Hola, buenas tardes. Son las seis y cinco y vamos a empezar. Antes de nada queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Mi nombre es Violeta Morales y soy co-coordinadora del grupo motor que organiza la tertulia de hoy y que supone ya la quinta actividad de la campaña Andalucía Justo y Resiliente. Os informamos a quienes no hayáis tenido la oportunidad de asistir a alguna de las actividades realizadas que los vídeos ya están disponibles en el canal de YouTube de Solidaridad Internacional Andalucía y en la web de la campaña. Ya centrándonos en la actividad de hoy, como sabéis, hoy hablaremos sobre el papel de los partidos políticos y en concreto de la izquierda política andaluza ante el actual proceso de colapso del capitalismo industrial. Pero antes de iniciar la tertulia nos gustaría dedicar unas palabras a la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros que en la organización de Andalucía Justo y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de treinta personas de todo el territorio andaluz y más de quince organizaciones andaluzas. Que la campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajan las dos personas coordinadoras de la campaña que son Sergio Álvarez Veneida. Hola, Sergio. Hola, buenas. Y Marcos Rivero. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que hoy están en los mandos de la parte técnica. Por otro lado, deciros que esta nueva fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente, destacar que Andalucía Justo y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y, en particular, el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y, por otro lado, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces en este complicado escenario. Y hacerlo con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y en lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en nuestra web www.andaluciaresiliente.net. Y podéis seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y en los canales de Telegram y WhatsApp. Después de esta introducción y presentación, nos gustaría enfocarnos en cómo se va a desarrollar la tertulia, cómo desde el público también podréis participar y la presentación de las personas invitadas. Pues, celebraremos la tertulia con cinco personas invitadas, que durará una hora y tres cuartos, es decir, hasta las ocho aproximadamente. Y, para ello, desde el Grupo Motor 1 de la campaña, que es el grupo encargado de generar actividades como esta, que nos permiten visibilizar el colapso de la civilización industrial y discutir acerca de cómo lo percibimos y estamos abordando desde diversos espacios y agentes sociales, hemos preparado tres bloques de preguntas con una duración de unos 35 minutos y con dos preguntas cada uno, que lanzaremos a nuestras invitadas. El primer bloque de preguntas se centrará en el diagnóstico que manejamos de la situación, desde la ciencia, desde el activismo divulgador del colapso y de crecimiento y desde las tres perspectivas políticas andaluzas invitadas. El segundo bloque abordará cómo comunicar a la ciudadanía este nuevo escenario y la necesidad de abrir un debate público sobre cómo afrontarlo. Y, finalmente, el tercer bloque versará sobre las posibles políticas a desarrollar en este escenario de descenso energético. En esta ocasión, para plantear las preguntas y moderar la tertulia, contaremos con el compañero José, integrante y co-coordinador del Grupo Motor 1. Hola, José, cuéntanos brevemente cómo vas a moderar la tertulia. Muy buenas tardes a todas, Emilia. Gracias, Violeta. Bueno, pues cada uno de los tres bloques, como ya creo que has dicho, va a durar en torno a media hora, así que ahora primero una pregunta dirigida a cada una de las personas a las que hemos invitado a este encuentro. Les hemos pedido que se ciñan al tiempo, que sean rígidas con el tiempo, para que incluso en cada uno de esos tres bloques podamos tener casi diez minutitos para abrir boca, para empezar un diálogo con el público presente a través de chat. Y, de este modo, incluso nos quedaría, que es lo que nos gustaría, media hora final para abrir ya un gran coloquio, sobre todo en base a las preguntas que nos lleguen por el chat, también en YouTube, etc. Así que, a lo largo de toda la jornada vamos a poder intervenir y, bueno, creo que poco más. Creo que tenemos ganas de pasar a la acción y creo que esto va a ser fácil. Muchas gracias. Sí, para cuidar los tiempos vamos a contar con la ayuda de Isidro, de la Asociación Paso, que es la persona que nos está apoyando también a nuestro grupo motor con la facilitación de nuestras reuniones. Hola, Isidro. Cuéntanos un poco cómo vas a cuidar los tiempos y moderar los tiempos de la tertulia. Hola, buenas tardes. Pues, nada, mi papel va a ser simplemente acompañar tanto a José con la facilitación como a los diferentes ponentes a que sean conscientes de cómo van los tiempos y eso, y se puedan ceñir a ellos. O sea, estaré hablando con ellos a través del chat sobre todo y, en principio, espero no tener que no haya necesidad de intervenir para que nos dé tiempo a todo y eso, y podamos también tener un buen rato para el debate final. Gracias. Y, posteriormente, una vez abordados los tres bloques de preguntas, tendremos una media hora aproximadamente para lanzar cuestiones que queráis plantear desde el chat y que estaré recogiendo yo junto con mi compañero Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Buenas. Buenas tardes. En este sentido, informaros que las preguntas las podéis ir escribiendo desde el inicio y a lo largo de la tertulia a través del chat. Y, bueno, ya casi estamos, así que ahora os queremos presentar a las cinco personas invitadas que forman un panel de lujo para abordar la temática que hoy queremos hablar, que no es otra que el importante papel que tiene el diagnóstico entre la ciencia, el activismo y los representantes políticos para poder hacer frente al actual proceso de colapso del capitalismo industrial. Sí, antes de hacer las presentaciones de nuestras invitadas, nos gustaría disculpar la ausencia de Teresa Rodríguez cuando habíamos anunciado su presencia en la difusión de esta actividad en los días previos. Pero esta mañana Teresa nos ha llamado disculpándose por no estar en disposición de poder participar por motivos de salud sobrevenido que han sido a última hora. Desde la organización sentimos mucho que hoy no puede estar Teresa entre nosotras y le mandamos un fuerte abrazo y deseamos rápida recuperación. A la vez agradecemos mucho a Pilar González por prestarse a sustituir a Teresa con tan poco tiempo de reacción. Muchas gracias, Pilar. Y ahora sí, pasamos a las presentaciones de las cinco personas invitadas. Hoy tenemos el gusto de contar con Manuel Casal Lodeiro. Manuel es activista cultural, ecosocial y político, divulgador del colapso de la civilización industrial y del decrecimiento, organizador de la guía por el descenso energético de la revista 151515 para una nueva civilización y del Instituto de Resiliencia. Forma parte del grupo promotor del manifiesto Última Llamada, autor de dos interesantísimos libros como los de Tríboros, en el que aborda la trágica relación entre los recursos fósiles y nuestro actual sistema alimentario, y la izquierda ante el colapso de la civilización industrial, que publicó primero en gallego y luego en castellano en 2016, y cuyo contenido viene con mayunillo al dedo a la tertulia de hoy. A Manuel podéis seguirlo también en su blog de Varía Materia. Bienvenido, Manuel. Hola, gracias. Mar González. Mar es militante de la ecología política andaluza, activista del Movimiento por el Clima, feminista por los servicios públicos, por la memoria histórica y por la renta básica. De formación, es licenciada en Historia y máster en Educación y Derechos Humanos. Y por último, y no menos importante, decir que madre de un niño y se siente preocupada por su futuro. Bienvenida, Mar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y desde aquí también desea la mejoría para Teresa. Margarita Mediavilla, Margarita es física y doctora por la Universidad de Valladolid, donde es profesora de Ingeniería de Sistemas y Automática. En la última década centra su labor de investigación y divulgación en los límites del crecimiento y la crisis energética global desde el Grupo de Investigación de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, en el que ha trabajado desde 2016 a 2019 con el proyecto MEDEA, que desde mediados del 2019 ha tenido su continuación a través del proyecto europeo Locomensión. Podéis seguirla en su blog, Agabas Contada. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Violeta, y muchas gracias a todos los organizadores. Gracias a ti. Y María Vázquez, María es doctora en Filología y profesora titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Sevilla, donde ha impartido clases de competencia comunicativa y ha desarrollado una línea de investigación sobre el análisis clítico del discurso. María es actualmente diputada por Sevilla en el Congreso desde 2019. Bienvenida, María. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues ahora, muchísimas gracias por invitarme y me da mucha alegría estar aquí con vosotras. Y Pilar González, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, militante política desde 1995 y ecuandalusista con una amplia trayectoria. Aficionada a la lectura y al teatro, tertuliana habitual de Canal Sur y colaboradora de La Voz del Sur.es. Desde finales del 19, es senadora en representación de la comunidad autónoma andaluza. Bienvenida, Pilar. Pues hechas todas las presentaciones, damos la palabra a José, que iniciará el primer bloque de preguntas. Así que cuando quieras, José, adelante. Sí, pues muchas gracias. Creo que Pilar tenía el micro apagado, ahora Pilar con los abiertos. Venga, por lo menos que te escuchemos. No, nada, sé, no, que me la cuenta sencillamente. Pentar también la ausencia de Teresa, pero si hay alguien en la vida y en la política es Teresa Rodríguez. No sé si eso significa lo de engañar con las dificultades que plantea la vida. Se pondrá bien, se pondrá bien pronto y ojalá haya otra oportunidad para que ella también pueda participar. Muchas gracias en su nombre, en el mío, en el resto de comunicación. Vale. Muchas gracias, Pilar. Como vas viajando en el AVE, quizás tenemos algún problemita ahora para escucharte bien. No sé si soy yo solo o es algo generalizado. Sí, ¿verdad? Parece que sí, que tenemos alguna dificultad, Pilar, ahí con tu ubicación en el AVE. Bueno, vamos a intentar salvar esto de alguna manera. Si os parece, familia, pues ya he hecho el preámbulo, nos metemos en materia y entonces, si me permitís, voy a sacar por aquí mi chuleta. Ya sabéis que hay tres bloques de temas y de preguntas que nos gustaría conversar con vosotras y después con el público. El primero de ellos que empezamos ahora es, hemos llamado escenario de decrecimiento energético y colapso. Queremos ver un poco cuál es vuestra visión del panorama que se nos abre. Así que empezaríamos por la primera pregunta dirigida a Marga y a Manuel. En primer lugar, invitaré a Marga a hablar y luego a Manuel. Y nos gustaría enfocarla de esta manera. En la comparecencia reciente de Antonio Turiel en el Senado, vamos, el pasado día 12 de este mes, quedó bastante claro que entramos en una situación de declive en la producción de petróleo de hasta un 50% para el 2025. Y que, por tanto, estamos ante el inminente fin del petróleo barato. Al respecto, existen posiciones divergentes sobre cómo debería ser la transición energética hacia una sociedad con muy poca energía fósil. En esta discusión, simplificando mucho el tema, como podéis imaginaros, encontramos dos posturas. Una, mantiene la posibilidad de sustituir toda la energía fósil que utilizamos actualmente por las energías renovables. La otra, plantea que esta sustitución es imposible, pues hay límites biofísicos en el planeta insuperables. De forma que solo cabe adaptarnos a una situación de decrecimiento energético. Y la pregunta, Marga y luego Manuel, bueno, son varias preguntas, como ya sabéis, ¿qué está diciendo la mejor ciencia disponible al respecto? ¿Es factible la sustitución del 80% de la energía que consume el mundo de origen fósil por las renovables? ¿Hemos entrado ya en un proceso de colapso de nuestra civilización industrial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colapso? ¿Y qué consecuencias sociales y económicas podemos esperar de este descenso energético en los próximos años? Marga, si te parece, por favor, si es tan amable, una primera postura en tres minutitos. Bueno, son muchísimas preguntas muy complejas para tres minutos, pero voy a intentar hacerlo en lo que pueda. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de la ciencia en estas cuestiones tenemos que tener en cuenta que esto no es ciencia exacta, esto no es física, esto es una ciencia social o una interacción entre ciencia, tecnología y sociedad. Así que no hay nada absoluto. La comparecencia de Antonio Turiel decía que para 2025, o sea, dentro de cinco años, tendríamos un 50% de la energía que estamos consumiendo ahora. Pero eso tampoco era un absoluto. Eso era lo que la Agencia Internacional de la Energía decía que pasará si no hacemos nada, porque las compañías petrolíferas están invirtiendo cada vez menos en nuevos pozos porque no les resulta rentable. Nosotros tenemos también algunos estudios dentro del modelo Mereas, en el cual tenemos los límites físicos absolutos. Nosotros tomamos las estimaciones de un geólogo que se llama La Gerrer, que ha sido, digamos, el más fiable en estos años, y no dice que tengamos un 50% menos de energía para 2025, sino que la energía ya se va a estancar y va a empezar a un declive un poco más suave, o sea, un suave declive hasta 2035 o así. Digamos que lo que vemos es un estancamiento y una reducción de un 2, 3, 4%. Pero eso tampoco es la energía que vamos a tener. Es decir, que lo que vamos a tener estará entre el límite más bajo del que hablaba Turiel y el límite de la GRR. El límite, digamos, físico no se va a poder superar, pero es posible que hagamos cosas para superar esa falta de inversión de las compañías. Pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta que la energía, la tecnología y la sociedad se imbrican completamente. Claro, ¿qué es lo que ha pasado con el fracking, por ejemplo? Mucha gente decía estos años atrás que el fracking no se iba a poder explotar, pero al final el fracking se ha podido explotar, aunque daba pérdidas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno americano ha dejado a las empresas que se endeuden y al final lo pagará alguien. Entonces, ¿vamos a poder sacar más energía? Pues es posible que sí, porque claro, la energía es muy importante. Así que alguien lo pagará. ¿Quién lo va a pagar? Pues el Estado, subvenciones, ayudas a no sé qué, empobrecimiento general de la población, recortes sociales. Es decir, que al final energía y economía se imbrican constantemente en una realimentación y al final no nos damos cuenta de que es la energía lo que está moviendo todo. Y en el fondo, bueno, no estoy convencida de que lo es, porque la energía es la base de la vida y nuestra economía se mueve con ella. Así que, bueno, pues vamos a poder llegar a un 100% de energías renovables. Pues en teoría sí, aunque bueno, quizá no por mucho tiempo, si seguimos sin reciclar los minerales, que es uno de los problemas que tenemos. Pero vamos a llegar, pues claro, ahí ya entran cuestiones sociales y económicas. Desde luego, no vamos por buen camino. Si seguimos como hasta ahora, no vamos a llegar a un 100% de renovables. Pero aún así, el problema no es técnico. El problema es que seguimos creciendo, con lo cual cada vez tenemos más demanda. Bueno, y que desde luego, las dinámicas sociales no están pensadas para hacer una transición sensata. Bueno, yo quiero aprovechar brevemente mi primera intervención para darle enhorabuena a la solidaridad internacional de Andalucía y a toda la gente que estáis y organizaciones que estáis detrás de esta campaña, porque nuevamente estáis a la vanguardia de hablar de estos temas tan críticos a nivel de España, incluso me atrevería a decir que casi a nivel mundial, del tema del colapso, la resiliencia, etc. Y sobre todo por el acto de hoy, por esta tertulia, porque hay muy pocas ocasiones en las que nos podamos juntar y hablar, pues sociedad civil, investigadoras, divulgadores y representantes políticos. Por eso creo que es importantísimo lo que estáis haciendo. En cuanto a esta primera macro pregunta, pues bueno, el tema científico, pues ya lo ha introducido un poco Marga, que para eso es la científica hoy presente, ya no soy más que un mero divulgador. Y bueno, yo simplemente pues matizaron el tema del famoso objetivo de la energía 100% renovable. Yo suelo decir muchas veces que energía 100% renovable también la tenían mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Eso no quiere decir nada. Lo que tenemos que hablar es de cuánta energía. ¿Cuánta energía para qué y para quién? Porque eso no se está diciendo en todo el discurso de la transición energética. Pero bueno, ese es un tema que luego, si queréis, podemos abordar más adelante, ¿no? Porque ya toca mucho la cuestión de la comunicación, que es el tema de los bloques siguientes. Acerca del colapso, que tanto hablamos, yo creo que es importante definirlo y definirlo desdramatizándolo también un poco, porque un colapso no es el sinónimo del apocalipsis, ni mucho menos, cuando nos llaman apocalípticos o catastrofistas, parece que es como que identifica, ¿no? Que el colapso tiene que ser eso, pero no. El colapso, uno de los académicos que mejor lo ha estudiado, que es Joseph Tainter, con su famoso, su clásico libro del colapso de las sociedades complejas, pues lo define de una manera bastante precisa, que es simplemente la reducción brusca en términos históricos de la complejidad social. Es decir, vamos a pasar de sociedades muy complejas a sociedades más simples. Luego podríamos debatir acerca de cómo medimos la complejidad, pero bueno, intuitivamente yo creo que lo comprendemos, ¿no? Que estamos en sociedades muchísimo más complejas que las de nuestros abuelos y abuelas, y eso es debido a que hemos tenido una abundancia energética descomunal gracias a la energía fósil. Por tanto, si esa energía va a declinar o simplemente se va a estancar, como ahora sugería Marga, y sugieren algunos autores a veces, eso implica que vamos a tener que disminuir nuestra complejidad, porque mantener la complejidad implica tener energía creciente. Eso a veces es difícil de percibir, ¿no? Pero esto en dinámica de sistemas, supongo que Marga nos podrá explicar brevemente, que tiene detrás un trasfondo que no es tan intuitivo, ¿no? Entonces, si cada vez vamos a tener menos energía, eso lleva a lo que llamamos un colapso. Sociedades bruscamente más sencillas. Por supuesto, el colapso en el que nos adentramos, que ya estamos yo creo en las primeras fases, es multifactorial. No solamente tiene el factor energético, sino que hay otro gran factor, aparte de, por supuesto, la pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo fértil, pérdida de agua potable, crisis de los cuidados, etcétera, etcétera. Hay muchísimas crisis interrelacionadas, pero sobre todo el caos climático. A mí no me gusta llamarlo cambio climático. Creo que para percibir realmente lo que estamos entrando es un caos, un caos climático. Y yo creo que eso es el segundo gran factor. Y sobre todo en determinadas zonas que va a castigar especialmente, como puede ser el sur y el este de la península ibérica, que os va a tocar, por desgracia, muy fuertemente en Andalucía, ya lo sabéis. Yo creo que eso ya lo estamos empezando a vivir. En cuanto a las consecuencias de este declive, de este colapso, etcétera, las presentó bastante bien ayer Antonio Turiel en la tertulia, que estuve viendo un poco, que también organizabais dentro de esta campaña. Pero, bueno, por resumirla en lo que puede ser más palpable para la sociedad y que también yo creo que deberíamos tener presente todas las personas que hacemos comunicación social y, por supuesto, las representantes en las instituciones políticas. Hablamos ni más ni menos que de desabastecimientos en cosas críticas. Desabastecimiento de energía que la gente necesita para calentarse, para cocinar, etcétera. Desabastecimiento de alimentos que hoy en día provienen de un modelo agroindustrial que requiere meterles una mochila energética y de consumo y de emisiones enorme a cada alimento que comemos. Problemas de disponibilidad de agua, etcétera. Por dar unos apuntes, ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar, aunque ya Antonio lo detallo bastante bien. Qué bien, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, Marga. Pues a mí me gustaría Mar, María y Pilar, que de momento no la veo en pantalla. No sé si ahora mismo se nos ha perdido. Bueno, empezamos por Mar y por María, quizás. Ah, Pilar, estás ahí. Muy bien, qué bien. Un minutito, por favor, cada una para una primera reflexión o una primera posición sobre el escenario que se está dibujando. ¿Podemos empezar por Mar, por ejemplo? Bueno, pues la verdad es que es súper interesante las perspectivas que nos han dado Marga y Manuel. Ya los conocemos dentro de nuestro partido bastante. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Que se dice, el mejor kilovatio hora es el que no se consume, ¿no? Ese es el que tenemos que actuar sobre la demanda. Y yo creo que es como tenemos que concienciar también a la sociedad. Prepararnos para consumir menos, ¿no? Esa con menos complejidad de la que habla Manuel, también tenemos que prepararnos y educarnos en ese camino. Hay tecnología suficiente ahora mismo, a día de hoy, para que tal cual tengamos nuestro consumo, podamos reducirlo con la eficiencia energética, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de las necesidades y reordenarlas. Por ejemplo, ¿es necesario un ave o tendríamos que hacer trenes de cortas distancias que conecten alimentos con consumidores? Por ejemplo, también el tema de las navieras, ¿no? Que también estamos viendo cómo están disminuyendo en su producción, porque ya saben lo que viene. Cuando vemos a los poderosos decir que negar esta emergencia no es porque no lo sepan, es simplemente porque evitan el debate para no afrontarlo, pero tenemos que verlo de cara, ¿no? Como nos proponen Manuel y Marga. Muchas gracias, Mar. María, por ejemplo. Sí, bueno, yo, por la pregunta que habéis hecho, se plantean en principio dos posiciones, ¿no? La sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables y los que dicen que esto es imposible absolutamente. Bueno, yo, una teoría, una posición sería posibilista, la otra determinista yo, que creo que una tendencia humana, natural, ¿no? Del pensamiento humano, este de reducir la complejidad de la realidad a esquemas binarios, a oposiciones binarias, ¿no? Que nos dan la sensación de orden, de simetría, pero que rara vez la realidad se ajusta a ellos, ¿no? Yo creo que no vamos a plantear aquí, estoy segura, una dicotomía, ¿no? Entre, por un lado, sustitución de los combustibles fósiles por las renovables y, por otro, como si fuera excluyente, una oposición excluyente de crecimiento, ¿no? Creo que, bueno, que no va a ser así porque, en mi opinión, en la opinión de mi partido, tenemos que explorar diferentes vías para salir de la crisis que tenemos y las diferentes vías no son excluyentes, sino que son complementarias y simultáneas, ¿no? Entonces, por una parte está, pues, efectivamente, esa evolución hacia las renovables, que es posible, lo ha dicho Marga, ¿no? Es posible que se dé, pero no es suficiente, ha dicho ella, ¿no? Aparte de los problemas y de los límites que tiene, efectivamente, no creemos que sea suficiente, habría que cambiar nuestros hábitos, lo ha dicho Marga, habría que reducir la producción y el consumo, efectivamente, pero fijaos que ni siquiera con estos dos elementos nos parece que se fuera suficiente, pues, haría falta también una redistribución de la riqueza. O sea, si las energías renovables conseguimos avanzar hacia ellas y sustituir los combustibles, por sí solas no son suficientes porque nuestros hábitos son de despilfarro absoluto, pero con el decrecimiento tampoco, porque no vamos a aplicar las mismas medidas decrecentistas al norte que al sur, ni a las clases opulentas o privilegiadas que a las clases populares, ¿no? Por tanto, hace falta esa tercera pata que es la redistribución de la riqueza y con esos tres elementos conjugados creo que sí podemos salir de esta brisa. Muchas gracias, María. Pues, Pilar, por favor. ¿Estás bien o no? ¿Sí? Vale, pues voy a intentar ser rápida y breve en las dificultades que tiene intervenir en esta circunstancia, pero no voy a... Pilar, me temo que no se te escucha nada. No. No voy a decirlo de ninguna manera. Yo creo que tanto de incertidumbre y de certeza, hombre, y creo que la teórica... Hola. Sí, Pilar. Me gustaría hablar de un escenario de post. Sí, disculpa, el sonido es bastante malo. Yo no te puedo escuchar bien y veo a algunas otras personas en la sala que tampoco. Lamento que sea así. Si lo vamos sin cámara... Quizás sin cámara mejor. Sí, disculpa, te lo podía haber pedido antes. Sí, gracias. No, pero vamos. Yo por intentar cualquier cosa, os decía que tanto Marga como Manuel han planteado escenarios de incertidumbre. Yo creo que la tarea de la ciencia es ir despejando la incertidumbre y la tarea de la política o de los movimientos sociales... Pilar, no. Lamentablemente... Estamos intentando darte el espacio para escucharte y se pierde la conexión, vuelve y el sonido es de bastante mala calidad. Y no sé si podremos encontrar otra solución técnica. Por aquí alguien me dice por el chat que se conecte el audio desde el teléfono. No sé si eso puede ayudar. Bueno, voy a intentar algo, pero intentaré al final, si es posible, medio minuto o un minuto para poder sacar alguna conclusión. Aprovecha ahora, que parece que te escuchamos un poquito mejor. Vale, no, no, otra vez te perdemos. Mira, por aquí me siguen diciendo aquí la gente experta en... Decía que tenemos que tener una clave fundamentalmente... No, no, no podemos, Pilar. No sé si tenemos una solución. Me dicen... Me dicen... Y aquí pido ayuda al soporte técnico, a Sergio Marcos, el audio por teléfono, ¿vale? Por aquí nos dicen algunas voces por el chat que pruebemos el audio por el teléfono. Os pido si podéis ayudar a Pilar con ese tema. Y mientras tanto, si os parece, vamos a seguir adelante con la tertulia de este bloque. Vamos a intentar rescatar a Pilar como sea, ¿vale? Esperemos que comprendáis estas circunstancias, que no son fáciles, sobre todo para ella, que es la que, por desgracia, no está pudiendo intervenir. Bueno, seguimos adelante, familia, y abrimos un poquito ya entonces esta tertulia, ¿vale? Tras las intervenciones y las primeras posiciones que hemos escuchado, Marga, creo que tenía alguna cosita que podías todavía añadir, ¿verdad? Marga, ha sido tan amable. Bueno, sí, me han surgido un par de reflexiones a raíz de lo que han dicho Mar y María. Vamos a ver, es que yo creo que el problema no es fundamentalmente técnico. Es económico. Es como si nosotros tuviéramos que subir una montaña y nuestra montaña, nuestra trayectoria que ha sido un llano, se nos empieza a hacer cada vez más montañosa y más pendiente. Y eso es lo que nos está pasando, porque las energías renovables técnicamente son mucho peores que el petróleo. Empezamos a encontrar límites por todas partes, de territorio, de minerales, de intermitencia. Y empezamos a ver que esa montaña nos pilla con una mochila llena de cosas. Y encima queremos llenarla todavía de más cosas, porque tenemos que crecer económicamente y estamos en un sistema que no sabe ir hacia abajo. Entonces, la transición se hace cada vez más y más penosa y ahí es donde empezamos a sufrir. Y quien sufre no son los ricos, quien sufre son los países pobres, quien sufre son las clases populares. Por eso, cuando hablamos de decrecimiento, quien más interesado debería estar en el decrecimiento son las clases más populares, porque ellas son las que van a tener que pagar el crecimiento. El crecimiento ahora ya no se hace a base de petróleo. El crecimiento ahora ya no se hace a base de sacar recursos de la biosfera, porque la biosfera está agotada. El crecimiento ahora se hace a base de agotar las espaldas de la gente más humilde. Por eso, la gente más humilde debería ser la más fan del decrecimiento, de un buen decrecimiento, porque ya estamos decreciendo. Estamos decreciendo mal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema económico no sabe ir hacia lo sencillo, porque tenemos un sistema capitalista que penaliza las soluciones sencillas y penaliza la falta de consumo. Porque decimos, bueno, ¿por qué no insistimos en un tren barato, en llenar las ciudades de bicis, en que la gente pueda moverse y satisfacer sus necesidades con poca energía? No lo hacemos. Llevamos ya 40 años sabiendo que eso es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso nos da beneficios. Porque la acumulación del capital necesita tecnologías caras. La acumulación del capital necesita cosas patentables. La acumulación del capital necesita cosas que no las pueda producir cualquier empresa, como pueden ser las empresas de agroecología. Necesita fertilizantes caros, necesita transgénicos, necesita cosas complicadas, porque eso es lo que acumula capital. Y eso es lo que no distribuye dinero entre personas, entre pequeñas empresas, entre pequeños agricultores. Es decir, que es un modelo económico pensado para crecer, pensado para acumular capital y pensado para la complejidad. Pero es que esa complejidad se nos desmorona. Y al final, alguien va a tener que sufrir ese desmoronamiento en sus hombros. Y bueno, además. Muchas gracias, Marga, por seguir afinando en el debate. Estamos intentando recuperar a Pilar, como ya sabéis, y creo que la podemos tener ahora para darle también un espacio. ¿Sí? ¿Podemos, Marcos, ir ahora con ella? ¿Podemos intentarlo? Vamos a intentarlo. Pilar, ¿nos escucha? Sí, yo os escucho. Ahora sí. No sé si me escucháis vosotros a mí. Perfecto. Vamos a ir. Vale, pues, bueno, siento haberme perdido una parte de las intervenciones que ha habido en este lapso mientras con Marcos intentábamos encontrar una media para poder hablar con vosotros. Os decía, o lo que les estaba a decir desde el principio que tanto Marga como Manuel han planteado la incertidumbre a la que nos intentamos como sociedad. Los temores que nos acosan. Yo estuve siguiendo el otro día la comparecencia de Turiel en el Senado y sus advertencias sobre la crisis de las energías fósiles en estados climáticos. Hay muchos elementos en el escenario que considerar y a mí me parece que uno de ellos es imprescindible. Es la de la desigualdad. Desde una perspectiva de acostumbrarnos al decrecimiento a adaptarnos al decrecimiento en un escenario de post-crecimiento lo que tenemos que corregir de cualquier modo tiene que ver con la desigualdad. ¿Pilar? ¿Hola? ¿Tacarnos los ojos? ¿Hola? Sí, sí, sí. Te habíamos perdido un segundo. Pero continúa. No te preocupes. Creo que te escuchamos ahora perfectamente. Había sido un segundo solamente. Bueno, eso. Las dos cuestiones que yo quería poner en el que no de las esas cosas fundamentales desde el punto de vista de la gente que estamos en adelante de Andalucía y en Andalucía no se rinde. Una es la desigualdad, la desigualdad social que es fundamental como elemento a conjugar en toda esta requirumbre, en todo este sistema y otra, la propia situación de Andalucía. Nunca como ahora es tan importante la máxima, la vieja máxima económica que pensar en global y actuar en local. Porque con el caos del clima, ya habéis comentado antes, Andalucía es evidentemente uno de los territorios más afectados. No solo por el calentamiento global, no solo por el incremento de las temperaturas, por la desertificación, por la escasez hídrica. Creo que te perdimos, Pilar, otra vez. ¿Pilar? No, la hemos perdido, José. Bueno, Marco, muchas gracias. Lo siento, Pilar. Si es difícil, puede ser frustrante eso todo para ella, ¿no? Y bueno, pues en aras de continuar vamos a dar paso a la siguiente pregunta y voy a visibilizar y voy a visibilizar que he cometido el primer desliz de moderador que era por las ganas y la voluntad de dar pie a la conversación y a la tertulia. Teníamos una segunda pregunta dentro de este bloque y nos quedan pocos minutos para terminar el bloque, algo así como 10 minutos, ¿vale? Para llegar a los 35. Así que simplemente puedo contar un poquito de conciencia en esto, me disculpáis y vamos adelante con la siguiente pregunta. En este caso para continuar con el bloque y luego rescatamos esta conversación, era una pregunta para las compañeras que nos acompañan, María Pilar. Cada vez más personas desde la ciencia en nuestro país como Marga Mediavilla que nos acompaña hoy aquí y también otros muchos como Antonio Turiel Fernando Valladares del CSIC nos alertan de este elefante en la sala que pocos se atreven a nombrar y que no es otro que el inevitable e inminente decrecimiento energético y material que amenaza con el colapso general del orden capitalista industrial y globalizado. Un escenario que no sería una mala noticia del todo para quienes aspiramos a un mundo más justo y sostenible si no fuera porque ni nuestras sociedades ni, en nuestra opinión, nuestra clase política están preparándose para hacer frente a los impactos de este descenso energético. Y ahora sí Mar, en primer lugar si os parece le damos la palabra María y Pilar pues en el orden que queráis aquí van nuestras preguntas para vosotras específicamente. ¿Por qué el debate relativo al inevitable decrecimiento energético y el colapso de la civilización industrial está ausente de los discursos públicos de los partidos políticos? ¿Este escenario de colapso es un tema de discusión y trabajo en el seno de los partidos a los que representáis? Y finalmente ¿cuáles creéis que son las amenazas concretas de este escenario? ¿Percibís el riesgo de caer en un ecofascismo tal y como plantean ciertas autoras? Pues Mar, adelante por favor te recuerdo tres minutitos ¿vale? Gracias Sí Intentaré no ocuparlo todo Bueno, pues yo tengo que decir que en esta pregunta no nos podemos dar por aludidas por lo menos no desde mi formación política ¿no? El asunto del cambio climático como decía antes Manuel el caos climático más bien dicho nos viene tratando desde que existimos hace diez años nuestra formación viene alertando de esta situación entonces por eso no nos damos por aludidas es verdad que ha habido alguien que sí ha evitado este debate y o sea otros partidos que sí han evitado este debate y no somos nosotras la pregunta entonces nosotros lo que vamos a responder es ¿por qué lo evitan otros partidos? Es fácil creo no es popular hablar de crecimiento no es popular hablar de colapso de hecho se ve pues algunos resultados electorales que ya nos gustaría que fuese mejores para los verdes para el ecologismo político también creemos que lo evitan porque hacen una política cortoplacista al final el sistema electoral que está montado para cuatro años los partidos cuando entran en el poder lo que quieren es poder seguir respetuarse en ello y también para poder seguir haciendo políticas pero es verdad que un corto plazo no nos vale para luchar contra esta situación de decrecimiento simplemente habría que animarles a que introduzca la palabra de crecimiento sin miedo porque es la única solución que encontramos para que esta transición ecológica sea justa ordenada y planificada si no lo si no lo planificamos vamos a entrar en una situación de caos una situación sobrevenida en la que va a ser mucho más difícil actuar necesitamos que haya soluciones ahora ya ya vamos tarde entonces no podemos dejarlo para luego no se puede tomar el cambio climático en otros partidos como un punto más dentro del programa electoral tenemos que tomarlo como el punto que lo engloba todo que todo lo empapa el ecofascismo sí es un peligro en el que podemos caer pero sobre todo este peligro será más más posible si no planificamos cuanto más tardemos en avanzar hacia una transición ocológica justa más peligro hay de ecofascismo sin ninguna duda y sobre todo también si no hablamos de estas cosas si no introducimos el debate en la sociedad que gracias porque una de vuestras funciones es esto introducir debates en la sociedad que están ausentes o no todo lo relevante que quisiéramos es que creamos falsas ilusiones si vemos a Iberdrola hacer un anuncio con un molino y con unas placas solares dice ay que bien no pasa nada yo voy a poder seguir poniendo mi lavavajilla mi lavavadora y mi horno y no no estamos hablando de eso tenemos que movilizar a la población en nuestro documento de estrategia política de Verdejecu Andalucía que se celebró hace un mes en el que fui elegida como portavoz junto con mi compañero Manuel Pérez Sola lo decimos en el documento de estrategia política tenemos que hablar de decrecimiento entonces no podemos seguir dejando que esta bola cada vez sea más grande y creo que me estoy ciñendo un poquito al tiempo así que dejo paso al siguiente gracias Mar María ahora bien bueno yo pienso que el debate social y político sobre este tema gravísimo pues debe alcanzar sin ninguna duda mayores cotas y yo creo que no voy a sorprender a nadie si digo que cada vez que hay ocultamiento cada vez que hay invisibilización de un problema detrás hay fuertes intereses grandes intereses que están empeñados en que las cosas no cambien entonces por supuesto no se puede tomar conciencia ha dicho Marga que es un problema económico sin ninguna duda es un gran es un gran problema económico y el cambio en el paradigma en el modelo productivo afecta a muchísimos intereses de grandes poderes económicos que evidentemente están decididos a ocultar el tema bueno yo creo que mi partido tiene el horizonte verde en las campañas electorales y en su actuación de cada día como digamos como algo vertebral igual que el horizonte morado feminismo y ecología no son un capítulo más como ha dicho Omar no es un capítulo más es de hecho el verdadero sentir y la verdadera razón de ser de nuestro partido es poner la vida en el centro nosotros hablamos de poner la vida en el centro y nos referimos a eso nos referimos a poner los cuidados a que sea lo más importante la justicia social y no el crecimiento económico ciego bueno entonces defendemos naturalmente la emergencia climática como no la vamos a defender en el consejo de ministros de enero se declaró la emergencia climática creemos que la que la acción frente al cambio climático es urgente como han dicho y a Mar también es urgente es algo que tiene que acometerse de manera inmediata y con compromisos y con acciones firmes la ley de cambio climático nos parece un primer paso ¿vale? un primer paso no nos parece suficiente a nosotros tampoco pero nos parece muy valiente nos parece muy valiente y creo que ahora toca estar a la altura para seguir avanzando en esta iniciativa y bueno efectivamente una de las razones para traer este debate de este tema es desterrar el ecofascismo el ecofascismo que se presenta como un negacionismo en algunos casos no hay crisis ecológica no hay emergencia climática bueno es una postura inmovilista de toda la vida que no quiere que cambie nada pero también paradójicamente ese ecofascismo propone que el propio mercado puede darnos las soluciones a los problemas que el propio mercado crea lo cual ya es algo bastante bastante paradójico pero bueno la paradoja claro la paradoja se resuelve si adoptamos el punto de vista que tiene la ultraderecha que es un punto de vista sesgado como una metonimia ellos toman la parte por el todo la minoría privilegiada como si fuera el total de la población y vienen a plantear algo así como ah que hay escasez de recursos vale mientras se pueda garantizar que quienes puedan pagarlo tengan acceso a los recursos que sean necesarios pues no hay problema y es que realmente detrás del del neofascismo y estaba viendo un comentario de nuestros de los que están asistiendo hoy al taller con el que estoy absolutamente de acuerdo el liberalismo es una forma del neofascismo bueno pues es que detrás de todos estos discursos xenófobos racistas de aporafobia nacionalistas extremos y tal lo que hay es la retórica liberal y neoliberal del mercado la mano invisible que defiende los privilegios de los más ricos nada más eso es lo que hay gracias María familia quería avisaros que Pilar por cuestiones técnicas finalmente no es fácil para ella y no es cómodo entiende que incluso es una molestia para el normal avance y para el fructífero avance del debate así que prefiere quedarse de oyentes de momento intervendrá por el chat y por supuesto bueno Pilar si puedes rescatar la conexión pues estaremos encantados de escucharte creo que aparece por aquí Isidro para recordarnos que estamos ya al borde del tiempo o acabando el tiempo gracias Isidro muchas gracias Isidro si os parece por cerrar este primer bloque Manuel y Marga teníais un minutillo para lanzar vuestro flash o vuestra posición frente a lo que habéis escuchado por parte de Mar y de María adelante Manuel bueno yo un par de un par de ideas lo lanzó Marga y lo han repetido ahora no sé si ha sido María el tema de que el problema no es técnico sino que es económico yo iría más allá el problema no es económico es cultural es cultural tenemos unos mitos que arrastramos en buena parte desde el inicio de la modernidad de que cada vez tenemos que ir a más y que cualquier problema hay que solucionarlo con más complejidad porque eso no es un problema del capitalismo eso viene de mucho antes la trampa de la complejidad la explica Tainter como una de las trampas en las que se meten cualquier tipo de civilización incluso las civilizaciones babilónicas cuando empezaban a irrigar o cualquier tipo de solución tecnológica que buscaban a problemas que surgían con el propio proceso de complejización surgen nuevos problemas y hay una cierta mentalidad de que hay que resolverlos con más problemas es de muy antiguo con la modernidad explota disponemos de la energía que nos facilita hacer esas soluciones hipercomplejas a tope y entonces tenemos un problema que va en mi opinión mucho más allá de la economía y me ha gustado lo de la metonimia también que ha sacado María pero no me quisiera enredar mucho en ello porque porque nosotros a veces también desde cierto progresismo también caemos en otro tipo de metonimias y también nos tomamos a nuestros países por el conjunto de la humanidad o por el conjunto de los seres vivos del planeta y a veces parece que queremos defender pues eso unos derechos incluso energéticos o de buena vida para nuestro país sin mirar que eso implica la destrucción de los modos de vida de muchísimos otros países y muchísimos otros pueblos porque eso es el camino en el que nos estamos metiendo con propuestas como el Green New Deal y la transición energética lo dejo ahí que supongo que será polémico para que lo abordemos más adelante No sé si me toca a mí José Sí, sí dale Marga muchas gracias Bueno pues muy de acuerdo con Manuel y realmente tienes razón pero pero bueno yo vuelvo un poquito al tema político y económico y es que creo que hay ahora mismo un problema y un riesgo muy grande y es que gran parte de la ciudadanía percibe las políticas ecológicas como una forma de sacar más dinero del consumidor como una forma cara y como algo que va en contra de las clases populares y creo que eso debemos evitarlo pero también es verdad que claro la dinámica de las grandes corporaciones es es vendernos lo ecológico cuando les interesa a ellos como les interesa no a base de ahorro sino a base de de consumir más y bueno pues creo que tenemos que empezar a ponernos las pilas y hablar de economías postcapitalistas economías postquecentistas porque si no damos una alternativa técnicamente viable desde el punto de vista económico o sea que tengamos propuestas diferentes económicas no vamos a ser capaces de hacer nada y no solamente vamos al fascismo sino que vamos también a la aristocracia de las corporaciones que es una cosa que se decía en el movimiento alter globalización las corporaciones ya son mucho más poderosas que los estados y desde luego no son democráticas es el feudalismo de unas corporaciones absolutamente no estatales y bueno pues que nos pongamos las pilas a proponer otras formas de mover la economía que no sean las habituales Muchas gracias Marga creo que estamos configurando un buen terreno para el debate que todavía nos queda por delante si os parece yo creo que esta energía que nos trae Marga ahora es casi una invitación muy clara a pasar al bloque 2 el bloque 2 sobre comunicar cómo comunicar sobre sobre la crisis energética y el colapso y hay algunas cosas que habéis dicho en este bloque 1 que me dan pie incluso se ha hablado de desdramatizar el colapso se ha aludido a incertidumbre y en cierta forma incluso a una suerte de elitismo de lo ecológico la pregunta 3 que abre este bloque va dirigida a Manuel y a Marga en primer lugar a Manuel se os parece ahora por ir alternando y dice así somos conscientes de que al hablar de colapso de que hablar del colapso en público no es fácil el término colapso genera miedo y despierta toda una serie de mecanismos y barreras psicológicas que hacen difícil la comunicación sin embargo creemos que hay muchas maneras de explicar y hacer entender a la población la situación en la que nos encontramos sin necesidad de tener que mencionar el término colapso de forma explícita si no se quiere creemos que por muy difícil que nos resulte no podemos esquivar este asunto dado en la gravedad de lo que se nos avecina en este sentido recientemente el presidente de Irlanda se ha convertido en el primer jefe de estado occidental en pedir explícitamente una economía ecosocial de estado estacionario y post crecimiento planteando el decrecimiento cuando fuera necesario sin duda un primer paso muy importante para deshacerse del objetivo del crecimiento económico que siguen persiguiendo los estados Manuel y Marga después ¿cómo creéis que los partidos políticos y los gobiernos podrían abordar este asunto para informar y preparar a la ciudadanía ante la que se nos avecina? ¿no es hora ya de desmitificar el crecimiento económico? Bueno voy a echar mano aquí de una chuleta porque esto me parece la pregunta del millón esta es la pregunta que yo creo que es central a esta tertulia y en primer lugar yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta y la primera es que la gente está muy cansada de que le mientan sobre todo de que le mientan desde el poder que le mientan desde las empresas que le mientan desde los medios de comunicación y va a recompensar siempre quien le diga la verdad yo no creo en la necesidad de la hipocresía yo creo que tenemos una sociedad muy infantilizada pero es lo suficientemente madura infantilizada no porque sea infantil sino porque la han hecho infantil a base de tratarla de esa manera y yo creo que bueno quienes estén en el gobierno quienes estén en la oposición deberían utilizar estrategias quizás diferentes pero bueno yo creo que tenemos una oportunidad aunque pueda ser bastante arriesgada que es la de decirles la verdad y saberles vender permitidme esta palabra muy poco adecuada pero el relato o el discurso de que eso de volver a lo de antes fijaos simplemente cuántas veces se dice la palabra blindar blindar las pensiones blindar los servicios públicos esa es la mentalidad que tenemos pero esa hay que quitarla de la cabeza a la gente no podemos mantener la complejidad actual eso no quiere decir que la gente no vaya a tener salud pública o que no pueda tener educación pública etcétera pero tenemos que explicarles que pueden podemos defender una buena vida sobre todo una vida justa con esa redistribución de la que habéis hablado pero que eso tiene que venir por medio de un decrecimiento de nuestro nivel de consumo la gente no lleva mal la pobreza la gente lo que lleva mal es la desigualdad podemos soportar por eso hay estudios que lo demuestran podemos soportar grandes niveles de sufrimiento y de pobreza y de escasez y de austeridad llamadlo como queráis siempre y cuando no veamos que hay algunos señoritos que están viviendo la buena vida a base de nos de quitarnos a nosotros la energía el pan etcétera por tanto la gente decirle la verdad puede entender perfectamente el panorama si se explica bien la gente lo que quiere no es que crezca el PIB la gente ¿quién sabe lo que es el PIB? ¿quién sabe lo que es el PIB? ¿qué sabe lo que es la prima de riesgo? etcétera la gente lo que quiere es tener su comida asegurada su casa su derecho a su vivienda tener asegurado el calor en invierno etcétera es decir yo creo que hay que cambiar esos imaginarios desterrar el crecimiento desterrar todo ese discurso economicista que plaga totalmente como una especie de maldición bíblica las ruedas de presa después del consejo de ministros yo quiero un lenguaje más humano un lenguaje que salga de ese defender la vida que decía María un cambio de discurso total yo cambiaría eso de crecer por vivir bien vamos a hablarle a la gente de vivir bien yo creo que en los pueblos mediterráneos eso se entiende perfectamente yo creo que ahí habría que conectar muy bien con eso y por supuesto dando pasos sencillos que puedan justificar esto porque de la noche a la mañana si cambias el discurso va a ser como un cataclismo yo eso lo comprendo ¿por qué no hacer comisiones para estudiar lo que significa el fin del petróleo o el fin del crecimiento como han hecho en el Reino Unido por ejemplo allí hace años que todos los partidos incluidos conservadores nacionalistas de izquierdas ecologistas liberales tienen una comisión interpartidista en la que piden estudios a los científicos aquí tenemos científicos y científicas de primer nivel que podrían hacer unos estudios estupendos que diesen justificación a ese cambio de discurso ya en países como mencionaba ahora el caso del presidente de Irlanda es que tiene un poder digamos simbólico pero a mí me parece muy importante o esas economías del buen vivir que curiosamente están lideradas por presidentas por mujeres Nueva Zelanda Islandia etcétera me parece que por ello es un poco el camino para el cambio del discurso radical y ese radicalismo que también habría que arrebatárselo a la extrema derecha hay que ser radicales pero hablando de estas cosas no hay que tener miedo hablar de nacionalizaciones despropiar tierras etcétera porque eso es lo que quiere la gente que le aseguréis el pan no quieren saber si ha subido el 3 o el 3,5% o las últimas previsiones del FMI lo que quieren saber es si la semana que viene van a tener donde vivir o donde comer bueno a mí me gustaría completar un poquito lo que ha dicho Manuel intentando ver las causas del crecimiento y a ese respecto acabo de colgar un post de mi blog que es un artículo que he escrito para economistas sin fronteras que intenta abordar un poco esto por qué estamos ligados al crecimiento y bueno me gustaría señalar dos cosas una el empleo si no sabemos dar a la gente empleo se monta la revuelta social y la sociedad se viene abajo pero qué es lo que pasa que el empleo está ligado a consumir más y a la producción de cosas y de bienes y servicios esto tenemos que romperlo o sea no tiene sentido que el objetivo de la sociedad sea producir más y trabajar más no sé cómo tenemos que romperlo en el artículo este tengo algunas ideas pero no puede ser que la sociedad tenga que estar constantemente produciendo cada vez más para que se distribuya la riqueza de alguna manera y la gente pueda tener ganarse la vida pueda tener lo mínimo para ganarse la vida y otra es el tema de la competencia la competitividad o sea por qué crecemos pues porque el país o la empresa que deje de crecer va a ser superada por los demás y tenemos una competición brutal y despiadada entre naciones para que cada uno tenga la tecnología más avanzada el ejército más avanzado acaparé los recursos de mayor manera y los mercados más todavía que el competidor de al lado porque el que se queda atrás es pisoteado por los demás y a mí me parece que esto es muy complicado pero tenemos que empezar a hablar de ello porque no solamente es que tengamos que hablar de una economía más cooperativa y que ponga la vida en el centro a nivel ayuntamiento o a nivel comunidad autónoma o a nivel nación es que tenemos que hacerlo también a nivel internacional y esto es lo más complicado es una tarea titánica es la tarea que empezaron a hacer el movimiento alter globalización y desgraciadamente nos hemos apartado de ahí la izquierda se ha apartado de la alter globalización y es un error enorme cuando en los 90 los de Porto Alegre decían que había que hablar de una globalización que no dejara pasar el dumping social la izquierda y los sindicatos europeos y norteamericanos se echaron para atrás dijeron que no que ellos protegían sus condiciones de trabajo en su país pero que no les importaba si las mercancías baratas venían del sur a salarios de miseria y ese abandono de la globalización yo creo que ha sido un error necesitamos un mundo donde la competencia deje pasar a la cooperación es que eso es algo evidente porque la competición es la que está disparando el crecimiento y la que hace que colapsemos y además que colapsemos muy mal muchas gracias Marga gracias Manuel pues María y Mar una primera impresión un minutito apenas para también dar alguna réplica o alguna idea nueva sobre este tema esta pregunta por favor María sí a mí me parece muy interesante lo que nos han dicho Manuel y Marga los dos a ver yo retomo algo que dijo Manuel de cultural de que Marga había hablado de causas económicas yo misma y yo también he hablado de redistribución y él ponía el acento en lo cultural yo creo que es vital es decir que hablamos de transformación económica pero que son imposibles si no hay una transformación cultural y es evidente que tenemos que empezar a desmitificar el crecimiento y particularmente yo creo que tenemos que empezar a dinamitar una equivalencia que hay entre bienestar crecimiento productividad porque bueno porque la crisis la crisis global en la que estamos evidentemente ha demostrado que la globalización no ha reducido ni un milímetro la desigualdad ni la pobreza porque los índices económicos habituales lo ha dicho Manuel el PIB que es lo que mide el PIB pues los índices económicos habituales no dan cuenta de las cosas que de verdad nos importan en la vida por ejemplo invisibiliza completamente el trabajo doméstico por ejemplo invisibiliza totalmente eso no cuenta no cuenta para el PIB no gasta no produce no es riqueza el trabajo doméstico el trabajo de los cuidados a los niños a los mayores los mismos bosques yo pienso en un bosque que como productor de papel interviene mucho en el PIB pero sin embargo el bosque así sin explotar con lo importante que es para la salud de nuestro planeta pues no cuenta entonces evidentemente estos esquemas tenemos que ir cambiándolo tenemos que ir cambiándolo tenemos que desnudar el rey vaya tenemos que decir que llevamos un modo de vida absolutamente esclavo es decir que este crecimiento económico no nos hace mejores personas ni más felices que vivimos obsesionados completamente por la productividad trabajar trabajar cada vez trabajamos más cada vez trabajamos más se nos ha olvidado ya la deriva que había en los años 80 os acordáis hacia reducir la jornada de trabajo esto ya ha pasado a la historia trabajamos más no hace falta que tengamos amo nosotros mismos no auto explotamos y llegamos a lo que llama el filósofo este coreano lo tengo que leer Byung Chul Han ¿vale? que vive en Berlín a la sociedad del cansancio estamos cansadísimos estamos cansadísimos pero estamos cansadísimos porque estamos alienadísimos todo el día trabajando ¿para qué? el día trabajando ¿para qué? para poder consumir en realidad lo que pagamos con ese trabajo alienante y extenuante es el derecho a gastar es decir lo único que pagamos y bueno la verdad que no está bien visto lo de pedir una vida más sobria que es absolutamente necesario pero además yo creo que es muy interesante en la medida en que desvelemos el engaño que hay al comparar la compulsión consumista con el placer realmente nosotros no esta sociedad no fomenta el placer lo que hacemos es anestesiarnos fundamentalmente entonces pienso que se puede vender que ha dicho Manuel y yo retomo esta palabra odiosa pero que sirve sirve va para explicar rápidamente se puede vender mejor el decrecimiento si lo unimos a la redistribución insisto me parece fundamental de hecho el decrecimiento redistribuye de hecho redistribuye en la medida en que por ejemplo frena la inversión privada y apuesta más por la inversión pública quiero decir tienen que ir tienen que ir las dos cosas juntas seguramente después tenga más oportunidades de explicar o de expresarme ¿no? cómo deben ir juntos estos dos conceptos para que sean bueno mejor entendidos que no nos vamos a convertir en unos ascetas puritanos ¿vale? y tristes que se trata al contrario se trata de conectarnos de conectar con la vida con las sensaciones con la belleza con la naturaleza y todo eso nos lo perdemos por estar consumiendo como máquina eso es lo que quiero decir simplemente Gracias Manía ha sido un poquito más de un minuto pero bueno he preferido dejarlo me voy a quedar con una de las cosas que has dicho porque puede ser interesante has dicho no está bien visto y bueno pues aquí estáis representantes de partidos políticos os toca hacer algo que a lo mejor no está bien visto y por eso también queremos escucharos Mar os recuerdo que ahora vamos a dar una segunda pregunta del bloque que va dirigida a vosotras Mar y María esto realmente era un pequeño flash sobre esta primera pregunta así que Mar por favor Bueno pues retomando también lo que comentaba creo que Manuel sobre el proceso de desglobalización y es lo que tenemos que retomar volver a localizar a ser soberanas que es una pregunta que después volver a desarrollar un poquito más en el siguiente bloque para este proceso necesitamos por ejemplo muchísima educación por ejemplo Teachers for Future creo que ha lanzado una campaña para que introduzca en los escolares los chicos y chicas en edad educación secundaria y en la primaria una asignatura sobre ecosocial o sea una asignatura ecosocial es que necesitamos educarnos desde la base porque como antes comentaba Manuel es que somos borregos y borregas muchas porque es que no hemos tenido un sistema educativo público fuerte hemos hemos visto como el nivel educativo ha ido bajando no nos encargamos de hacer ciudadanos y ciudadanas críticas entonces eso es básico y si le digo a María que no a todas se nos ha olvidado el tema de reducir la jornada de trabajo porque nuestro grupo parlamentario en el congreso de Verdes Eco más país sí han llevado una iniciativa para llevar a los cuatro días de jornada laboral de la semana para que sea más sostenible y además incluso pues si hablamos en sentido un lenguaje industrialista pues más productivo también hablamos seguimos hablando del tema de la desigualdad en este tema de la redistribución de la riqueza hay dos caminos en uno el estado del bienestar lo que nos dice es que cada vez tenemos que tener más pastel pero ese más pastel hemos visto como no significa que tener más pastel no significa que los que tienen menos tengan ahora más siguen siendo pobres los pobres aunque el estado el estado social de bienestar haya estado devorando todos los recursos entonces ahora lo que nosotras decimos es que queremos un mejor pastel un pastel en el que la única opción que tenemos es decrecer y repartir muchas gracias Marga si os parece vamos del tirón a la pregunta que va dirigida a vosotras perdón Marga vamos del tirón a la pregunta que va dirigida a vosotras que tiene una reacción bastante larga y viene a decir así voy a leerla ¿vale? la mayoría de la ciudadanía es consciente de lo que se conoce como cambio climático o caos climático que preferimos llamar también algunas y de la necesidad de deshacernos de los combustibles fósiles para evitar los peores escenarios climáticos sin embargo el sector de la ciudadanía consciente del inevitable descenso energético y de sus graves implicaciones socioeconómicas es completamente marginal toda esta desinformación está permitiendo por ejemplo que mucha gente abrace acríticamente el solucionismo tecnológico la fe en la tecnología la esperanza que se nos está vendiendo para hacer frente al cambio climático y que está posibilitando que grandes sumas de recursos públicos se destinen a rescatar a corporaciones industriales en nombre de lo verde y de la creación de empleo cuando sabemos que ni son verdes ni van a solucionar el grave problema de desigualdad social y pobreza en la que nos estamos sumergiendo por ejemplo con los fondos europeos para la recuperación vemos que mucho dinero público se está destinando en producciones que no son esenciales como la transición al vehículo eléctrico al que el gobierno prevé destinar 13.000 millones de euros ante este panorama Gustavo Dutch recientemente se preguntaba por qué en vez de dedicar todo ese dinero al coche eléctrico no se dedicaba por ejemplo a apoyar la vuelta al campo de 650.000 jóvenes reabrir ahora que se habla de educación 10.000 escuelas rurales o desasfaltar 150.000 hectáreas de polígonos y volverlas a huertas a huertos terreno productivo alimentario la respuesta es obvia no parece un negocio muy lucrativo para los grandes poderes económicos y en este contexto María y en segundo lugar Mar por favor no creéis que es urgente que la izquierda política saque del armario a la crisis energética y a los límites al crecimiento para abrir un nuevo debate político realista que alerte de la necesidad de gestionar de forma justa y resiliente este inevitable descenso energético huyendo de las falsas soluciones tecnológicas y de mercado gracias por la paciencia al escuchar la larga pregunta que os hemos preparado y María por favor recuerdo que tenéis ahora tres minutitos María después tres más aproximadamente y seguimos en el diálogo gracias creo que la ley de cambio climático pues con sus limitaciones que me gustaría que tratáramos que es evidente pues me parece que es una gran puesta en escena para sacar del armario el problema de la crisis energética de hecho creo que es potentísima ya está siendo potente el debate el debate social que trae y que pone encima de la mesa si se plantea que es insuficiente pues yo digo claramente sí vale y no colma nuestras expectativas pero sin embargo considero que la ley es un magnífico punto de partida me parece que es una ley buena y que es una ley valiente creo que también lo dijo Turiel por cierto que era buena y valiente bueno hemos luchado muchísimo hemos luchado muchísimo por mejorarla y creo que hemos conseguido mejorar algunas cosas como por ejemplo los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? para 2030 hemos logrado introducir una cláusula para que esos objetivos pues se revisen cada dos años siempre al alza naturalmente y hemos intentado que el peso de las renovables sea el consumo total y final de electricidad yo creo que hay que destacar que se prohíbe ¿no? hacer nuevos proyectos extractivistas pues de hidrocarburo el fracking por ejemplo pero también de uranio de materiales radioactivos yo creo que de hecho va a levantar ampollas yo creo que la ley no creáis que va a ser de fácil la aplicación ni muchísimo menos y creo que va a tener mucha resistencia porque va a tocar intereses ¿no? va a tocar intereses bueno antes Manuel hablaba de lo importante que era ¿no? que tuviéramos en cuenta a los expertos y tiene razón en el título de gobernanza me parece importante el comité de expertos me parece importante la asamblea ciudadana que son ideas de nuestro nuestro partido ¿no? entonces bueno pues que llevamos retraso sin duda que llevamos retraso sin duda que nos tenemos que alegrar de lo que de lo que hemos conseguido creo que también y creo que la que en este debate está quedando muy claro que no es un asunto que se pueda cerrar esto no se va a cerrar en absoluto con la ley luego luego viene la segunda parte que es que las comunidades autónomas son las que tienen que aplicar esta ley ¿vale? y aquí ya nos encontramos con bastantes problemas bastantes problemas porque bueno yo ahora mismo os puedo decir que nosotros hemos presentado un recurso al tribunal constitucional hemos recurrido el decreto 2020 de la Junta de Andalucía que como sabéis no es que simplifique como ellos dicen sino que elimina totalmente los controles de impacto medioambiental es decir queriéndonos devolver otra vez al viejo modelo del ladrillo y del solo turismo que lo único que ha hecho ha sido destruir nuestro patrimonio natural y darnos pobreza y darnos desigualdad entonces ahí hay una lucha de competencia que también va a ser fuerte ¿no? y nosotros vamos a estar muy vigilantes en todo este proceso Voy directamente si os parece Bueno tal y como está otra vez planteada la pregunta pues no podemos darnos por aludida ¿no? si tenemos que animar a otras a que lo hagan pero además tenemos que plantearnos una cosa el eje izquierda derecha yo quiero convencer a la izquierda a la derecha a los de arriba a los de abajo a los del centro porque este problema o lo ponemos en el centro de la agenda de todos los partidos políticos o la solución va a ser muy complicada además porque el eje izquierda derecha habla de cómo se distribuye la riqueza pero es que en realidad en esta situación de transición ecológica lo que tenemos que hablar es qué es riqueza entonces yo creo que ahí también tenemos que avanzar un poquito efectivamente ya que María ha hablado de ella pues esta ley de cambio climático para nosotros y tal como lo hemos expuesto públicamente incluso con nuestra abstención a esta ley es que es una ley que nace obsoleta es una ley que sí que Turiel dijo que era buena pero si se hubiese aplicado hace 20 años desde que se viene advirtiendo esto desde el ecologismo político para nosotras es una pena de esta oportunidad esta oportunidad perdida sabemos María perfectamente las dificultades que es estar en un gobierno de coalición en minoría con el partido socialista es verdad que esperábamos quizás un poquito más de Teresa Rivera en esta situación pero os comprendemos y sabemos que no es fácil pero es verdad que la rebaja la rebaja en las emisiones es disculpadme el adjetivo pero es ridícula un 23% para 2030 no es suficiente no va a cambiar nada de hecho ha venido la Unión Europea a ponernos a sacarnos los colores vosotros estáis aprobando la ley de cambio climático con una reducción al 23% y la Unión Europea nos dice no pero es que el 55% y por no hablar de Reino Unido hemos visto en Andalucía ya saliendo del ámbito federal como está habiendo una desregulación ambiental es decir crean cada vez más facilidades para destruir lo poco que nos queda creo que han sacado hoy que han aprobado un proyecto que se llama Lista que de hecho de Ecológica de Nación han estado denunciándolo públicamente porque lo que hacen es quitar el adjetivo urbanizable o agrario o rústico y le han puesto opcional es decir cada administración puede decidir en su caso si les viene bien un campo de golf o dejan unos culpivos entonces sabemos que en manos de esta gente el opcional significa más ladrillos aquí el gobierno andaluz lo único que está blindando es el ladrillo y es por lo que tenemos que demostrar nuestra estamos en contra de hecho desde Verde de Guadalucia vamos a llevar una pregunta al Parlamento Europeo porque tenemos confianza en que hay una contradicción entre la ley europea y la que propone la Junta de Andalucía y luego en el tema del tecnooptimismo esta corriente es verdad que a veces lo que nos ayuda es a dormir algunas es como bueno vamos a tener una solución por un tiempo pero es una realidad que este tecnooptimismo está basado también en unos recursos que son finitos y que el tecnooptimismo también necesitará que se vaya renovando y que se vaya arreglando y esto es finito entonces no es una solución simplemente puede hacer que sea menos doloroso Gracias Mar Marga creo que abre el micro así que tenéis Marga y Manuela ahora un minutito para también dar alguna posición ¿vale? Gracias Yo estoy aquí ya poniéndome un poco con los motores en reacción cuando he empezado a hablar del tecnooptimismo yo creo que es uno de los grandes amenazas y los grandes peligros que tenemos eso de que la solución es tecnológica y además se está vendiendo últimamente la idea de que la tecnología y la ciencia son Dios son como algo mágico que cuestionarlos es 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 de pecaminoso ¿no? es algo de de gente muy rara de ultraderecha de gente paranoica etcétera y además yo creo que hay una manipulación muy evidente de la ciencia o sea la ciencia ya no es cualquier ciencia es la ciencia que beneficia a algunos la que se pone en el pedestal mientras que la ciencia que no da dinero llevamos aquí 40 años diciendo lo mismo con montones de datos y nadie nos hace caso y yo creo que y yo creo que por ejemplo hay un aspecto que también toca mucho a la ley de cambio climático y que está absolutamente olvidado en parte por esa campaña enorme de defender cierto tipo de ciencia como el progreso y es el tema de la agroecología y los suelos o sea España ya no es que deba reducir sus emisiones para no contribuir al cambio climático es que España lo que tiene que hacer es reaccionar porque nos vamos al Sáhara y ya no es cuestión de que tengamos que ser buenos es que se nos va al garete nuestra agricultura y nuestro agua y ahí hay una cosa que es muy evidente la única forma de regenerar los suelos es mediante agricultura ecológica pero 100% ecológica porque en cuanto empiezas a meter pesticidas y en cuanto empiezas a meter agonos químicos los suelos se te deshacen se te lavan y no hay forma de regenerar los suelos si no es con la microbiota y eso es algo que la gente es que no sabe prácticamente en este país la agricultura ecológica no es un lujo es que debería ser la primera política contra el cambio climático de España porque los suelos son vitales tenemos que aprovechar cada gota de agua que caiga y la única forma de hacerlo es metiendo carbón en los suelos y eso solo se puede hacer con agricultura ecológica es más con agroecología es decir con técnicas muy avanzadas de agricultura ecológica y no se habla de ello ¿por qué no se habla de ello? pues porque este país está sufriendo desde los medios de comunicación un machaque masivo contra la agricultura ecológica hay montones de tertulianos y profesores de universidad famosísimos y que son la ciencia porque ellos son la ciencia están en un pedestal que defienden cierto tipo de agricultura extremadamente basada en inputs y bueno te lo venden como que es el futuro y que lo ecológico es de paletos atrasados y no señores es que el único futuro son las tecnologías sostenibles si algo no es sostenible se nos cae y eso no es el futuro y bueno pues que vamos a espabilar y no dejar que nos vendan esta moto que están constantemente vendiéndonos del progreso asociado a cierto tipo de tecnología a cierto tipo de ciencia pero no desde luego a una mentalidad científica realmente crítica y ahí en los medios de comunicación están perdiendo libertad están cada vez más monopolizados cada vez hay más censura en muchos lugares YouTube está empezando a censurar y claro tenemos que ser un poco serios que no podemos volver a tiempos de antes de voltear solo por una pandemia entonces bueno yo creo que es eso el poner a la ciencia en el pedestal como si fuera una nueva religión cierta ciencia y el tema ecológico y agroecológico vitales vitales y muy olvidados Marga Manuel si te parece creo que tu intervención podría ser el cierre para este segundo bloque para intentar ir bien de tiempo y pasar al tercero así que si te apetece por favor pues pongo el broche y lo voy a poner con una frase calentita salida de la boca de la ministra portavoz hoy mismo en la rueda de prensa después del consejo de ministros que yo creo que nos hace ver hasta qué punto el problema que tenemos es cultural y alcanza las máximas cotas de poder hoy ha dicho la ministra hablando de por supuesto de la pandemia pero fijaos la mentalidad que se puede aplicar a la transición energética que la ciencia siempre nos sale al rescate no ha dicho a menudo o muchas veces no ha dicho siempre eso es fe eso es fe en la tecnología y en que la ciencia nos va a salvar tanto de la pandemia como de la transición energética al colapso etcétera por otro lado amén a todo lo que ha dicho Marga respecto de los suelos ya me hubiera gustado ver esa defensa de la agricultura ecológica la ley de cambio climático o por ejemplo que se instara un subsidio como en Suiza a toda la gente que se dedique a la producción agroecológica con independencia de lo que produzcan o no simplemente reconociendo que están aportando a la resiliencia y a los servicios ecosistémicos del país a mí me parecería eso un buen comienzo para una ley que por supuesto pues bueno ya se ha corregido lo que ha dicho Turiel que efectivamente hubiera sido una buena ley si hubiera salido hace 20 años pero bueno y me gustaría incidir de nuevo en el tema de que tanto si nos fijamos en esta ley o cualquiera de los discursos o cualquiera de los programas en los que se va a aplicar el dinero que supuestamente nos llueve de Europa que realmente nos llueve del futuro porque va a ser una deuda de nuestras hijas y nuestros nietos me hubiera gustado que se reconociese que la transición energética si lo que significa es que vamos a un mundo de energía 100% renovable significa que vamos a un mundo en el que no hay capitalismo ¿por qué? tenemos que apoyarnos en la ciencia no somos una sociedad orgullosamente basada en la ciencia y en la racionalidad pues la racionalidad y la ciencia y la lógica nos dice que la energía renovable puede llegar a donde llega ahí está ese debate si el 40% si el 20% de nuestra energía actual pero hay una cosa clara no puede crecer permanentemente y si no nos crece permanentemente la energía disponible no puede crecer permanentemente el producto interior bruto y el capitalismo no funciona se gripa totalmente con las consecuencias trágicas de empeñarnos como cabezotas en seguir esa fe en el mercado que es otra de nuestras problemáticas la tecnolatría y la mercadolatría pues bien podríamos empezar con un preámbulo en la ley de cambio climático y transición energética que dejas eso claro y a partir de ese día de que estuviese aprobada esa ley dejaríamos de hablar de un sistema capitalista tiraríamos de la prueba que hemos dado con la pandemia de que los estados pueden perfectamente controlar y planificar la economía cuando hace falta y están las vidas en juego que esto es algo que yo no he visto que hayan hecho acuse de recibo ni se hayan dado para aludidos todos los defensores del Green New Deal es decir siguen defendiendo lo mismo de que no se puede controlar la economía hay que ser realistas hay que ir poco a poco pero vamos a ver la gente ha comprendido y ha asumido y se ha sacrificado enormemente en este país y en todos los países porque hacía falta porque se le ha explicado que había un gravísimo problema y ahora tenemos el gravísimo problema la gran pandemia que nos viene después que va a ser la pandemia energética y la pandemia del caos climático y pueden entender perfectamente que haya que nacionalizar empresas energéticas que expropiar a los latifundistas que asegurar un trabajo garantizado a la gente en el campo que haya que asegurar el derecho a la vivienda que haya que repartir por supuesto el trabajo pero me parece muy bien se ha hablado de reducir la jornada laboral pero de que nos va a servir reducir la jornada laboral a 32 horas cuando no puedan andar los tractores ni haya gasoil para que los camiones nos traigan la comida a los supermercados eso es nuestro gran avance en eso somos ambiciosos la dichosa ambición climática que el problema cultural tenemos cuando reclamamos la ambición que siempre ha sido una cosa como no sé yo no la relaciono con el dinero y con enriquecernos vamos a poner de valor la austeridad como hacía Julián Guita que era de los pocos que la izquierda decía si la austeridad es un valor intrínseco a la izquierda deberíamos reclamarla reclamar esa palabra que nos han robado pero bueno no me quiero enrollar más que yo creo que he dejado el broche ahí calentito para continuar gracias muchas gracias Manuel Isidro vuelve a aparecer por aquí para recordarnos que estamos ya al límite del tiempo nos hemos pasado apenas dos minutillos y pasamos del tirón al bloque 3 y me voy a agarrar algunas de las ideas que se han quedado por aquí flotando en el aire lo último fe en los mercados fe en la tecnología y yo me pregunto porque el bloque 3 se llama la agenda política frente al decrecimiento y el colapso yo me pregunto y fe en la gente y fe en la sociedad y fe en las personas y fe en la gente en la ciudadanía empezamos el bloque como sabéis con una pregunta en este caso para Marga y Manuel si queréis en este orden y luego tendremos la pregunta para María y para Mar para Marga y Manuel empezamos por aquí una gran parte y de esto también se ha estado hablando ahora una gran parte de los fondos europeos asociados a la pandemia se quieren destinar a la transición energética y a la digitalización de la economía temas que también ayer en la tertulia de ayer también salieron Margarita Marga y Manuel perdona en vuestra opinión ¿qué uso de esos fondos europeos sería el más adecuado para una mejor adaptación al decrecimiento energético incluso se admiten las críticas al propio uso de los fondos como hacía Manuel ahora justo antes ¿no? ¿tiene sentido en este escenario promocionar las grandes instalaciones de parques eólicos y fotovoltaicos la creación de hidrógeno verde o la instalación de la red 5G para el internet de las cosas? ¿qué impacto puede tener esta agenda en Andalucía a nivel de nuevos proyectos extractivistas y ocupación del suelo agrícola? ¿qué futuro creéis que está proyectando esta agenda para Andalucía? ¿cuál es vuestro posicionamiento ante esta agenda? sabemos que son muchas preguntas y bueno pues vais vais abordando como os apetezca os recuerdo que tenéis tres minutillos y si quieres empezar Marcos Sí, a ver bueno, a ver sobre los fondos europeos como decía Manuel los fondos europeos no son gratis son deuda y acordémonos de lo que pasó por ejemplo con la deuda externa de los países africanos y americanos en los años 70 que al final fue una condena que estaba inicialmente pensada para llevarles al desarrollo pero eran iniciativas pensadas en el desarrollo del norte no en un desarrollo para ellos a ver sobre temas energéticos una cosa vital que yo creo que debería incluirse en todas las aprobaciones de proyectos energéticos hay que hablar de la tasa de retorno energético de las tecnologías porque no sabemos si el hidrógeno o si algunos renovables van a darnos un retorno energético positivo o negativo es decir porque hay veces que invertimos más energía en las infraestructuras que la energía que esa tecnología nos va a dar durante todo su ciclo de vida y si no hay una rentabilidad energética positiva no puede haber una rentabilidad económica positiva ni social es decir serán proyectos en los cuales gastamos dinero público y lo estamos tirando a la basura y ahí hay que tener mucho cuidado con el hidrógeno yo todavía no tengo los cálculos del hidrógeno nosotros hemos empezado a trabajar con el hidrógeno este año pero no sabemos todavía muy bien cómo puede funcionar pero es muy dudoso que eso tenga una tasa de retorno energético positivo en el final así que el gobierno qué debería hacer antes de aprobar un plan que tenga su tasa de retorno energético estudiada y bien hecha y claro la eficiencia del hidrógeno es muy baja entonces ya estamos hablando de cosas que se pueden convertir en lo que yo llamo un moai un moai tecnológico el moai eran las estatuas estas de la isla de Pascua que lo único que hicieron fue derrochar los recursos de la sociedad justo cuando estaban empezando a entrar en un colapso y hacer que el colapso fuera todavía más más grave porque parecía que eso eran cosas que les iban a salvar del hambre porque iban a satisfacer a los dioses y al final es una forma de derrochar recursos en soluciones que no sirven para nada así que para evitar que estos fondos europeos se empleen en moais es mucho cuidado y un análisis muy serio de las soluciones técnicas la digitalización pues otro moai es que la digitalización se puede convertir en un moai inmenso esa cantidad de satélites de antenas de no sé qué de infraestructuras realmente eso es lo que necesitamos para la transición energética o es que están arrimando las cosas sardinas porque bueno las grandes empresas son muy expertas en arrimar las cosas sardinas y en vendernos sus intereses como lo que necesitamos y realmente quizá necesitamos algo de digitalización para la transición renovable pero algo yo sinceramente creo que el 99% de lo que nos venden como 5G no lo necesitamos para nada pero para nada de nada o sea yo sinceramente no necesito ni drones ni coches autoguillados ni nada y es una forma de tirar el dinero pues bueno que beneficiará a los que te lo venden pero desde luego no a la sociedad en su conjunto a ver espera ah y bueno el tema de la ocupación de suelos pues también es importante nosotros esto lo dijimos hace unos años que la ocupación de suelos de la solar no es despreciable hay que tener mucho cuidado con los suelos con los suelos más fértiles no los vayamos a dedicar precisamente a hormigonarlos y bueno si pensamos primero en la demanda podremos hacer una transición pensada en cosas sensatas si pensamos primero en la oferta y en qué quieren vendernos pues lo único que haremos será construir MOAIS bueno totalmente de acuerdo con lo de los MOAIS de Marra es una imagen muy buena decías al principio aunque luego lo has corregido que con todos estos proyectos que no tienen retorno energético ni retorno social ni nada estamos tirando el dinero a la basura pero no que va se lo llevan los constructores de MOAIS que luego salen en sus barcas pitando derrapan hoy y dejan a todos los demás con el marrón y sin ningún árbol claro por eso yo creo que es tan importante desemmascarar y decir que el rey está desnudo como decía antes María que yo creo que es un relato una metáfora muy buena también sobre ideas de que habría que hacer bueno pues no es el momento ni el lugar de detallar gran cosa por supuesto las formaciones políticas que están aquí representadas pueden acudir a los expertos como Marga como toda la gente que está estudiando el metabolismo económico y energético del país y bueno trazar mapas de recursos estudiar realmente lo que es la resiliencia yo he dado algunas ideas recientemente en un doble artículo para la revista Contexto a raíz del plan de recuperación y resiliencia que presentó el gobierno español cuando empezó más o menos a intuirse por donde iba a ir dando un poco las pistas de lo que podría ser una sociedad realmente resiliente y que yo no veía ni por asomo en ese plan que creo que hoy precisamente han detallado un poco más sobre en los colectivos en los que estoy hemos hecho también llevamos años haciendo algún esfuerzo por detallar algunas políticas que serían realmente fáciles de implementar de hecho no habría ni siquiera que hablar de decrecimiento ni hablar de colapso yo creo que se asumiría bastante bien porque tienen que ver con ese buen vivir y con las necesidades de la gente algunas están en la guía para el descenso energético que es una obra que hicimos también en principio en gallego y que ahora está disponible en castellano y bueno también recordando lo que decía ayer Turiel vuelvo un poco a lo mismo asegurarnos de los suministros esenciales o sea quien necesita pues eso descargarse una película en un segundo eso es realmente lo esencial que nos va a ofrecer la 5G en eso vamos a invertir una millonada vamos a invertirla en un hidrógeno verde que nadie nos ha dicho para qué necesitamos etcétera por supuesto el tema del agua esto es vital yo creo en Andalucía con la perspectiva ya lo es hoy en día pero más con la perspectiva de caos climático y todo tipo de suministros esenciales nos hemos visto lo que significaba no tener servicios esenciales de suministros médicos o farmacéuticos con el tema de la pandemia bueno pues esto solamente se va a grabar en el futuro porque nos más vale que relocalicemos la producción de un montón de cosas imprescindibles pero que debería decidirlas democráticamente la gente ¿quién está decidiendo a qué se dedican estos fondos? se hablaba antes de la asamblea climática yo creo que debería haber una asamblea para todo una asamblea también por ejemplo para decidir a qué se gastan los fondos europeos pero bueno ¿y a qué nos puede llevar la agenda tal como se está planteando hoy en día? pues claramente al colonialismo energético y van a hacer una colonia de Andalucía como van a hacer una colonia de Galicia y de toda la periferia para seguir alimentando las ciudades insostenibles no solamente las españolas sino las europeas ya lo denunciaba también Turiel que muchos de los proyectos que se están haciendo hoy en día de energía renovable o de hidrógeno verde en España aunque se pretenden hacer con este dinero realmente van a ser para mandarles energía a los países del norte de Europa y eso ahora aquí pero más adelante o en paralelo se hará también con África y con otros países que les estimaremos sus recursos para mantener todo lo que es el conglomerado complejo industrial que es en el fondo insostenible y esto me parece me parece que no está claro no tenemos muy claro sobre todo desde ciertas formaciones de izquierda cuando se habla de que bueno estos son pasos hay que combinarlo con lo otro el coste de oportunidad que tenemos es que lo que dediquemos la energía en los materiales que dediquemos a esto no nos vamos a tener mañana para dedicarlo a lo esencial es decir toda la energía que se esté gastando hoy en hacer un megaproyecto mañana no la vamos a tener para una ambulancia medicalizada que lleve una persona a un hospital comarcal por ejemplo o para pagar un incendio forestal que salve un bosque que va a ser nuestra única riqueza entonces ese coste de oportunidad yo creo que no está dentro de los análisis políticos muchas gracias Manuel Mar y María os pediría una apreciación alguna aportación súper breve para dar paso a la pregunta que vamos a lanzar específicamente si en un minutillo vale voy a intentar ser muy breve además enlazando con lo que comenta Manuel por supuesto estos fondos europeos son yo creo que sería casi podríamos llamar la última oportunidad que tenemos para llegar a una transición ecológica ordenadita sin embargo todas las noticias que nos llegan de lo que se va a invertir estos fondos pues no son nada que tenga ningún tipo de retorno en lo social vemos los megaproyectos en los que nos cargamos suelo que nos da de comer para tener más energía para exportarla para exportarla a donde pues lo que comenta Manuel fuera de aquí o a nuestro agujero negro que es Madrid de todo Madrid con todo cariño a los madrileños y madrileñas presentes pero es lo cierto es verdad que por ejemplo aquí en el ayuntamiento de Málaga ha dicho que va a hacer un túnel para quitar el tráfico de una zona de Málaga justo al lado del puerto una zona altamente inundable o sea que vamos a tener una especie de túnel acuático bastante rápido cuando todo lo que todo lo que nos pide el caos climático es que hagamos un litoral que lo reorganicemos que vamos a construir lo ya lo ya inundado en otras ocasiones luego el tema del aguacate del mango que está siendo un problema brutal de cómo estamos cultivando alimentos insostenibles entonces tenemos que ponernos muy serios en ese tema por ejemplo también justo el domingo estuvimos en Elja y en Maro que quieren hacer un plan de una malurbanización con un campo de golf en terrenos que ahora mismo están en manos de muchas familias además no son latifundios y que sirven para que coman la gente de cerca incluso ellos mismos a través de su explotación y os animo a que veáis un documental que se llama El último vergel que habla de este tema Bueno yo voy a contar una cosa que ayer tuvimos un debate un debate bastante interesante y muy necesario sobre la situación de colapso ecológico en el campo de Gibraltar en la comarca del campo de Gibraltar absolutamente necesario y bueno porque porque se vive una situación efectivamente de colapso no de cara al futuro que va a llegar sino actualmente y bueno planteábamos por ejemplo el tema de los fondos europeos la necesidad la necesidad sobre todo de monitorizar dónde se van a aplicar esos fondos europeos hasta ahora mismo es todo muy oscuro no hay información y no sabemos nosotras queremos ir hacia las renovables es evidente que queremos ir a las renovables pero ese modelo tiene que desarrollarse teniendo muy en cuenta las características particulares de cada territorio naturalmente por ejemplo a ver los fondos lo que no podemos consentir de ninguna manera es que los fondos vayan a las mismas manos de siempre es decir está bien lo de la transición a la renovable pero no puede ser que las grandes empresas multinacionales se queden con los fondos y volvamos a tener el mismo escenario de siempre necesitamos que el desarrollo ese se haga de una manera descentralizada con base local fundamentalmente claro tenemos que estar muy vigilantes por ejemplo para que los fondos no vayan a proyectos que generan una oposición enorme con toda la razón del mundo ayer por ejemplo en esta tertulia lo digo pues hablábamos de la necesidad de una moratoria de demandar una moratoria para que no sigan instalándose más empresas contaminantes más industrias contaminantes en fin creo que estamos en un momento clave que puede dar paso a un cambio de paradigma pero siempre se dice que las crisis son oportunidades y yo siempre hago la misma postilla que son oportunidades para todos ¿de acuerdo? son oportunidades para cambiar de modelo y ir hacia un modelo que ponga la vida en el centro como decíamos antes el bienestar y el cuidado ¿no? del medio ambiente y de las personas pero también es una oportunidad para las grandes multinacionales para forrarse y para explotar al máximo esta nueva vía que se abre que pueden ser las renovables ¿no? por tanto hay que estar muy muy vigilante yo no tengo tiempo para quejarme compañero no tengo tiempo para quejarme porque tengo que estar con las uñas así puestas para que no me coman el terreno no tenemos que estar defendiendo lo que es nuestro y lo que es de todo entonces yo os decía antes viene la Junta de Andalucía y hace el decreto 2020 y lo hace de noche con nocturnidad y alevosía en la diputación permanente donde nadie se entera y nadie sabe que es este decreto ojo aprovechando la pandemia aprovechando la pandemia pero no se toman medidas que van dirigidas a la pandemia de lo que se trata de lo que ha dicho más se trata simplemente de ya podéis construir a primera línea de playa en la sierra en espacios protegidos podéis ir al cabo de gata a los acantilados de maros donde queráis y podéis construir porque tenéis toda tierra vuestra podéis destrozar el patrimonio y venga campos de golf grandes complejos hoteleros de super lujo para que gocen las élites y nuestra tierra se quede bueno pues destrozada enteramente tenemos que poner frenos a estas cosas se lo estamos poniendo estamos poniendo frenos poniendo recursos estamos poniendo frenos tomando iniciativas estamos vigilantes esperando a ver dónde van esos fondos para estar controlando y monitorizando y en el caso concreto pues protestando si las cosas van por un camino que no es el nuestro en fin yo siento mucho que veáis un poco ridícula nuestra aportación si tengo que decir una cosa bueno estamos en el gobierno y tenemos la fuerza que tenemos creo que con la fuerza que tenemos estamos haciendo muchísimo y ahora pienso en la redistribución que he intentado variadamente decirla no sé si dejarla para el final como me digáis pero a mí me parece fundamental esa parte porque desde luego a ver no hay no hay un conflicto antes lo apuntó Marga no sé cómo resolver esto decía ella y yo tampoco que no soy experta pero sí sé una cosa que no tiene por qué a ver a ver cómo lo expreso el progreso técnico que estamos hablando ahora de tecnoximismo y tal el progreso técnico y la productividad no tienen por qué estar reñidos con el decrecimiento a lo menos son un poco escandalosos ¿vale? pero no quiero hacer el círculo el cuadrado redondo ¿vale? no es este el tema es que no tiene por qué estar reñido ¿en qué sentido? si nos convencemos de que decrecimiento y redistribución tienen que ir juntas resulta que la productividad no tiene por qué traducirse obligatoriamente en crecimiento por ejemplo se puede disminuir la jornada de trabajo con lo cual aumentamos los puestos de trabajo que buena falta que nos hacen con el paro que hay y al mismo tiempo creamos generamos tiempo libre tiempo libre y creativo que al fin y al cabo es la riqueza más grande a la que podemos aspirar los seres humanos es decir las cosas pueden no son no son no tienen una única cara ¿no? es decir el progreso técnico depende 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 si claro si lo vas a utilizar con los mismos fines que siempre pues estamos en las mismas entonces también dijo Manuel antes entonces ¿qué pasa? que cuando ya tengamos la renovable se acaba el capitalismo ya quisiéramos ¿verdad? porque yo pienso que aquí todos los que estamos pues estamos a favor de un sistema diferente y entonces me acuerdo de una metáfora que leí en el libro de Carlos Taibo en defensa del decrecimiento que no era suya era si no recuerdo mal me parece que era de Michelle Cerro y que decía que el sistema nuestro era como un barco que avanzaba a 25 nudos directo al acantilado y entonces se planteaba que es suficiente con decir que reduzcamos la velocidad y por tanto aplacemos en unos días el desastre o tenemos que cambiar el rumbo del barco y yo creo que ahora mismo todos los que estamos oyendo diríamos tenemos que cambiar el rumbo del barco todos me diríais eso inmediatamente y yo os diría un momento compañeros que no tenemos el timón no tenemos el timón ya cambiaremos el rumbo del barco pero tenemos que tener el timón ¿qué os parece? ¿qué os parece? si aprobamos leyes, medidas, iniciativas y ponemos un freno y no nos conformamos con eso de ninguna manera pensamos en las estrategias que tenemos que hacer para cambiar el rumbo porque hoy por hoy ya me gustaría pero no tenemos el timón ¿vale? José, yo no sé si se puede responder pues a ver nos quedarían diez minutillos ¿vale? para este bloque lo podemos alargar un poco más si os parece alargarlo mejor hasta ahí cinco y pero tendríamos que reducir el debate final claro yo tenía una propuesta Marga disculpa gracias Isidro creo que Mar tenía también todavía el turno este de un minutillo para hablar y no me disculpáis genial bien si Marga quiere pedir la palabra María ha empezado a responder ya la pregunta que iba a dirigiros especialmente a María y a Mar así que iba a proponer ir agilizando el asunto Marga si te parece intervenir brevemente porque queremos dar paso a la otra pregunta y estoy seguro que lo que aportas era solo por la referencia de María a que existe un desarrollo tecnológico y una actividad económica compatible bueno yo yo creo que sí que tiene razón existe pero tenemos que tener mucho cuidado y aquí yo creo que lo pequeño es hermoso la actividad que da de comer a la gente la actividad que realmente queda a puestos de trabajo que satisfacen las necesidades humanas puede ser sostenible no siempre lo es pero puede serlo pero esa es la pequeña economía la que no es sostenible es la gran economía porque la gran economía es que no sabe dejar de crecer no sabe hacer otra cosa tiene que estar moviendo siempre esa rueda y ahí yo creo que es muy importante la labor que estáis vosotros haciendo y esa labor del yo que sé por ejemplo en el Ayuntamiento de Valladolid se han introducido mejoras muy interesantes por parte de una colección muy parecida Unidos Podemos que está haciendo ese pequeño es hermoso ese apoyo a la pequeña economía apoyo al pequeño productor apoyo a la pequeña tienda eso hace muchísimo más de lo que pensamos y crea otra economía diferente resiliente mucho más sensata y cuando esa economía da de comer a la gente entonces la gente te bota y cuando la gente ve que el modelo del ladrillo está agotado y que se arruinan entonces la gente empieza a pensar que eso es una estupidez nada más Gracias Marga por continuar con este bloque y si os parece poniendo conciencia en que podríamos acabar en torno a las 8 y dejar todavía un ratito si os apetece y si tenéis posibilidad para el coloquio para el debate con el público hay muchísimas preguntas en el chat vamos a ver cómo lo hacemos para intentar recoger todas las inquietudes decía que en su intervención María había ido ya adelantando quizá alguna de las preguntas de las pistas que le queríamos plantear ahora entonces voy a replantear las cuestiones y así le mandamos la opción a María si aún desea añadir alguna cosita más María si lo considera y damos también la palabra a Mar nos queremos enfocar de alguna manera en lo económico Mar y María insisto ¿qué sectores de actividad creéis que sería necesario desarrollar para crear resiliencia y justicia que es una palabra que ya ha salido en varias ocasiones en la tertulia en las poblaciones y en los territorios andaluces vamos a intentar poner el foco en lo andaluz ¿qué tipo de transición energética planteáis? algunas claves alguna pista ¿qué escenarios de trabajo veis deseables y realistas para desarrollar en esta década que tenemos por delante? y creo que no podía empezar el turno bueno pues nosotras le mandamos una carta verde al presidente de la Junta de Andalucía lo que le pedíamos durante la pandemia mientras él hacía cosas como decía María de negocia y nocturnidad nosotras le pedíamos que queríamos ser una Andalucía soberana una Andalucía soberana de manera alimentaria es decir que podamos producir y comernos lo que aquí se produce energética que nuestra energía se quede aquí además porque incluso es más eficiente en el traslado de la energía se pierde entonces que se quede todo aquí luego una soberanía económica eso también podría pasar por una renta básica que pudiera ser desde la Junta de Andalucía es verdad que estamos huyendo del sistema economicista y monetario pero mientras tenemos que cubrir las necesidades básicas de las personas que por desgracia no se están cumpliendo y como ya dijo el embajador de la ONU ha visto en Andalucía situaciones de pobreza extrema que no se esperaba dentro de Europa una soberanía de los cuidados una soberanía política en la que podamos participar decidir asambleas climáticas y ciudadanas pues sí y asambleas para todo que la ciudadanía tenga la sensación de que participa en algo no de que le llueven las cosas encima para nosotros lo fundamental sería poner en práctica la economía del bien común esta economía del bien común lo que hace junto con una fiscalidad verde es dejar de socializar los costes que estamos asumiendo de los productores socialmente estamos asumiendo unos costes que no repercuten nosotras de que unos beneficios que no repercuten nosotras en esa no voy a ponerme a explicar esto que además seguramente muchas ya lo conocéis ¿no? pero en una economía del bien común pues no tendrían cabida muchos sectores económicos que ahora que tenemos en Andalucía por ejemplo el sistema el tema del turismo tenemos que dejar de engañar a la población no vamos a volver a un sistema de turismo como el que había antes recuperaremos alguna parte pero ya no podemos seguir centrándonos en eso no podemos venderle a la ciudadanía falsas esperanzas tenemos que es algo muy popular ¿no? pero tenemos que desincentivar sectores económicos por ejemplo ahora también que está muy en alza el tema de Airbus de Puerto Real ¿no? que se quiere cerrar la planta yo sé que hay que luchar por el empleo de estas personas pero le estamos vendiendo pampa hoy hambre para mañana ¿no? vamos a decirlo así de manera llana necesitamos que todo como estaba comentando también antes pues estaba comentando todo lo que nos queda todo el potencial esa este momento todavía de relativa abundancia esos bienes esa riqueza emplearlos en una transición ecológica y justa luego tenemos que fomentar pues el alimento el alimento es fundamental ¿no? de qué vamos a hablar si no es de esto y descentralizar muy importante para que en Andalucía pueda pasar todo lo anteriores que tenemos que descentralizarnos para poder ser soberanos gracias Mar María quizá quieres añadir alguna cosita más no sé si me dices que añada o que no sí 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 si quieres añadir alguna cosita más bueno sí hay evidente evidente que podemos que tenemos que apostar por sectores lo ha dicho Mar ahora hay que desincentivar algunos sectores y en cambio hay que incentivar otros ¿no? es decir yo estoy pensando ahora mismo en bueno pues por ejemplo el ferrocarril fundamental que también se ha hablado aquí el ferrocarril no de larga distancia ya está bien de aves sino de corta distancia y de media distancia que al fin y al cabo eso es lo que vertebra el territorio que estamos todo el día con la cohesión la cohesión el ferrocarril es fundamental pienso en medidas de eficiencia energética como la rehabilitación de edificios que junto con la inversión en economía del cuidado pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo pienso en apoyar la agricultura extensiva la agricultura extensiva en sectores que tienen un gran aporte social y ambiental como por ejemplo el olivar tradicional los frutos secos el azafrán nosotros siempre planteamos que es necesaria una empresa eléctrica pública y planteamos también un banco de inversión para todo lo que es el desarrollo tecnológico y la digitalización de la que ha hablado también Marga la vemos orientada hacia las pymes a las pequeñas y medianas empresas hacia la economía social a sectores como por ejemplo el agropecuario bueno también a la administración para evitar que haya tantísima burocracia etcétera y bueno quiero decir que todo esto no lo sacamos de la manga sino que todo esto que lo vamos trabajando con colectivos y con organizaciones que hemos estado en permanente contacto para mejorar esa ley de cambio climática que creemos 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 que lo que es el modelo de transición energética que plantea es justo es justo porque porque plantea ayuda a los trabajadores ayuda a las comarcas más afectadas por ese proceso de y bueno ya está porque sé que he consumido mucho tiempo antes pero claro que hay que incentivar determinados sectores que tienen un efecto positivo y no dañan tanto gracias María por tu por tu consideración sobre el tiempo Manuel y Marga un flash un minutito por rematar este tercer bloque y dar paso a la silla al público y al turno de preguntas de la gente por el chat por favor si queréis añadir alguna cosita más por supuesto yo he tomado nota de la metáfora marinera de de María que ha dicho que había sacado un libro de Taibo yo no la recuerdo pero bueno a mí la metáfora marinera por excelencia del momento yo creo que no es esa la metáfora es la del Titanic y el momento en el que estamos es el momento en el que el Titanic aunque no ha impactado con el iceberg está ya técnicamente hundido entonces ¿para qué queremos hacernos con el timón? lo que necesitamos es minimizar los daños porque vamos a chocar hay que organizar el abandono del barco estamos hablando de que se acaba este modelo de civilización no de cómo vamos a gobernarlo para ver si podemos evitar el no ya no lo podemos evitar entonces yo cambiaría la metáfora y pensaría en cómo organizamos cómo conseguimos salvar al mayor número posible de gente y luego ya veremos en esos botes hacia qué isla poscapitalista llegamos ¿no? con energías 100% renovables pero lo de seguir intentando pensar cómo vamos a hacernos con el timón me parece que es un poco una pérdida de tiempo y lo siento porque vago un poco contra el posibilismo bastante habitual pero bueno lo dejo ahí bueno pues yo te respondo Manuel y esta vez no estoy de acuerdo contigo yo sí que creo que la política sigue siendo necesaria y lo local si no se puede que no lo sea amarga no pongas palabras en mi boca que lo he dicho por favor o sea el Titanic no es baladí no es tirar el esfuerzo intentar por lo menos frenar un poquito porque cuanto menos velocidad llevemos menos duro será el golpe y menos botes salvadidas se nos perderán se nos golpearán todos los esfuerzos suman y el esfuerzo de lo global y de la política incluso de la política supranacional yo creo que lo tenemos un poco menospreciado y nada más no quiero añadir nada más lo dejo para las preguntas pues muchas gracias Marga con esto habríamos cerrado los tres bloques a mí le muchísimas gracias vale los tres bloques de preguntas y llega el momento en el que queremos dar turno a la gran cantidad de preguntas que hemos recibido por el chat como habéis ido viendo el chat está muy vivo muy vivo y Violeta y Eduardo tienen ahora una tarea muy complicada que es bueno pues vamos a intentar recoger la máxima lo máximo posible de preguntas pero me temo que no vamos a ser capaces de responder a todos sin alargarnos mucho en el tiempo creo que podemos aguantar 15-20 minutos más de coloquio no sé cuánto más así que sin más dilación yo quería dar la palabra a Violeta y a Eduardo para que nos cuenten cómo lo van a hacer y por dónde quieran empezar hola a todas y todos bueno pues esto que nos habéis propuesto es prácticamente una misión imposible hay cientos de preguntas yo y Violeta hemos estado intentando sintetizar resumir y voy a intentar de alguna manera pues plantear las tres cuestiones que yo creo que de forma reiterada han ido apareciendo en el debate en el chat no sé si Violeta querrá decir también algo al respecto de bueno la si Violeta no yo lo único que quería era disculparme porque al final le he dejado el trabajo a Eduardo porque voy a tener que cortar en breve para la cena de los precios era lo que me había comprometido muchas gracias Violeta bueno si os parece hay un primer bloque que yo llamaría algo así como opiniones a favor en contra defensores detractores de la gestión política actual del tema vale este bloque a su vez tiene varios bloques hay uno que ha sido una polémica dentro del chat vamos a empezar por ese podríamos empezar por cualquier otro que es el tema del hidrógeno verde o del 5G por ejemplo Ezequiel García ha defendido el hidrógeno verde el 5G como tecnologías que son fundamentales por ejemplo sobre el hidrógeno verde dice que si preguntáis en las facultades de ingeniería pública andaluza ya llevan mucho tiempo investigando y avanzando en relación con el hidrógeno verde y también por supuesto con el 5G que él ve una estrategia fundamental para evitar el derroche del agua en los regadíos se supone entiendo yo que se está refiriendo a la agricultura que llamamos agricultura inteligente bien también esta misma persona defiende la agenda 2030 y de alguna forma pues loa el que unidas podemos haya priorizado la cartera ministerial de la agenda 2030 ha habido muchas intervenciones en relación con este tema de personas que no están de acuerdo con estas apreciaciones por ejemplo de que piensan que el hidrógeno verde es un bluff experimental que no sería viable que no va a ser viable otras personas piensan que el problema no es aplicar una agricultura inteligente sino quitar el sistema de regadíos intensivos y tal etcétera en relación con la agenda 2030 también se ha promovido un debate dentro del chat de gente que como Pablo Fon que afirma que la agenda 2030 es imposible y que no se puede conciliar crecimiento económico preservación del medio ambiente y eliminación de la pobreza gente que plantea que todo este tipo de agendas son agendas neoliberales pero poco más también se ha criticado bastante en el chat la ley de cambio climático es tan largo el tema de las intervenciones que ha habido al respecto que no sé si por tiempo tendría que resumir en algunas ideas para mí por lo menos como lector del chat la idea que he sacado fundamental es que se critica a la ley de cambio climático por desfasada y poco ambiciosa hay una serie de comentarios en el chat al respecto por si alguien en la mesa quiere retomar el tema también se toca en relación con la ley del cambio climático en relación con iniciativas institucionales que por ejemplo Encarnación dice que se sigue prefiriendo obtener energía de la biomasa que utilizar esa biomasa para meter carbono en el suelo por ejemplo y hay incluso preguntas también dentro de este primer gran apartado concretas como Daniel que pregunta ¿desde eco creéis que se va a poder convencer a la derecha? porque ha habido una intervención pidiendo un poco la transversalidad en estos temas y pregunta Daniel ¿desde eco creéis que se va a poder convencer a la derecha de defender algún modelo que no implique un mayor aumento de la desigualdad sea el que sea y por último dentro de este primer apartado ya termino ha habido fuertes críticas en el chat al tema de los fondos europeos yo por por resumirlo hay una intervención de David Vázquez que dice fondos europeos igual a neocapitalismo fascismo siglo XXI o Fernando Cordero que dice ¿cómo se puede decir que no podemos permitir que los fondos vayan a las mismas manos estando en el gobierno sabiendo que el máximo dinero va a ir a esas manos no queremos que nos digan lo que queremos escuchar y por último una intervención de David Vázquez que dice pregunta para María dentro de este bloque o para quien quiera mojarse ¿por qué está prohibido decir el término neocapitalismo? y luego pasamos a los dos bloques siguientes si hay tiempo claro genial Eduardo son muchas cuestiones había algunas preguntas quizás más directas alguna para Mar alguna para María así que podemos empezar por ahí y invito a todas en realidad Manuel Marga también a que apuntéis ¿vale? voy a empezar yo si nos parece porque tengo la sensación tengo la impresión de que hay en este bloque por lo menos muchas intervenciones sobre sobre juicios o sea juicios de valor ¿no? sobre sobre la gestión política bien yo lo primero que quiero decir respondiendo a Manuel es que por la metáfora del Titanic si todo está perdido no tiene sentido la política ¿vale? entonces yo claro si todo está perdido no tenemos nada que hacer nosotros yo creo que no está todo perdido confío profundamente en la sociedad civil en la capacidad de organizarse confío mucho en nuestra tarea de difusión ¿no? y de trabajo para cambiar esto que decíamos ¿no? la transformación cultural para cambiar las mentalidades sobre todo para intentar para intentar no tanto decir que no ¿vale? al capitalismo que eso es evidente sino decir que sí a otro modo de vida porque si quieres construir un barco y vamos a estar con los barcos Manuel no vamos a dejar los barcos si quieres construir un barco decía no empieces cogiendo madera ni empieces cogiendo materiales despierta en la gente el deseo o el anhelo del mar infinito bueno pues hay que empezar dibujando de qué manera podríamos vivir de otra forma para transmitir que de ninguna manera eso quita realización personal desarrollo personal bienestar felicidad como queramos llamarlo bueno en cuanto a la crítica por estar en el gobierno pues yo nada más que tengo que decir que desde luego no vamos a quedarnos en la autocomplacencia de las posiciones narcisistas autocomplacientes de ese narcisismo de las causas perdidas ¿vale? no nos vamos a quedar ahí no nos vamos a quedar ahí incluso fijaos lo que digo más allá haríamos hasta el extremo de creer que no es posible pero actuar como si lo fueran por lo tanto de ninguna manera vamos a dejarnos caer los brazos y los fondos europeos los fondos europeos naturalmente que hay mucha oscuridad es que eso no está al alcance nuestro o sea que tenemos cuatro ministerios pero es que yo no sé si está al alcance del gobierno es que no lo sé ¿vale? no sé exactamente porque yo creo que se sobreestima la capacidad de acción que tiene el Estado y que tiene el gobierno ¿vale? creo que no llegamos a entender la fuerza y la presión enorme de los lobbies y de los grupos que están y con eso yo no me quiero disculpar de nada quiero decir simplemente que actuamos en el campo de lo posible por llegar a lo máximo a lo máximo es decir no tenemos la renta básica universal bueno no podríamos ahora tenemos el ingreso mínimo vital bien nos ponen muchas pegas para gestionarlo tenemos que resolver las pegas para gestionarlo y así vamos así vamos así vamos consiguiendo cosas para mejorar la vida de la gente en lo pequeño que dice Marga en lo pequeño no podemos hacer grandes transformaciones de la noche a la mañana pero que no puede nadie ¿vale? pero vamos intentando cambiar lo que está en nuestras manos los fondos europeos pues lo comenté antes tenemos que estar hipervigilantes hipervigilantes en el pequeño lugar en el que tenemos en ese barco ¿vale? en el pequeñito lugar que tenemos ahí estaremos no es que pa' duda no es que pa' duda para monitorizar ese proceso y para intentar que sea lo más justo posible y en cuanto a Andalucía pues ya os digo absolutamente vigilantes para que no nos venga con una retórica diferente no nos vendan más desigualdad más pobreza y no nos pongan lo que siempre repetimos a la cola de todo ¿vale? y ahí vamos a estar yo os digo no nos vamos a bajar los brazos Gracias María familia os voy a pedir muchísima concisión sé que es difícil ¿no? y estamos en la recta final nos quedan 15 minutos por delante aproximadamente y nos gustaría escuchar a todas entonces os pido un poquito más todavía de esfuerzo de concisión Mar si te apetece Yo sí lo estoy intentando todo el tiempo bueno en cuanto a las intervenciones que han salido por el chat y también a lo que acaba de comentar mi compañera María yo no creo que Manuel piense que el barco está hundido entonces si no no estaría aquí ¿no? estaría pues haciendo su huertecita intentándose su solución individual y sin embargo está haciendo una divulgación tremenda junto con Marga lo de la derecha de si convenceríamos a la derecha bueno es que hay cosas que caen por su propio peso por ejemplo hemos visto en Alemania lo que está pasando ¿no? a los verdes siempre nos han llamado utópicos y va a resultar que a lo mejor nos tienen que llamar canciller de Alemania Oliver ¿internet? sí hola ¿me escucháis? creo que se me ha caído internet dale Mar se escucha un poquito se oye se oye Mar ¿sí? ¿tú nos escuchas? vale vale es que me sabe que la conexión es inestable y digo bueno no sé dónde os habéis quedado pero lo que quiero decir es que la extrema derecha en casi toda Europa se la está combatiendo con los verdes es verdad que a veces nos da mucha pena ¿no? pues decimos ¿qué pasa en los Pirineos? que no pasa la ola verde de ahí abajo y en realidad yo creo que tiene que ver mucho con el sistema educativo que hemos tenido y también con bueno con la herencia del fascismo y además también con lo que estamos viendo ahora el perdón que no estoy recibiendo mensajes ah no no son alertas vale ¿qué más? la ley de cambio climático María no no se sienta aludida de verdad pero es que había muchas cosas que sí se podían haber hecho y no se han hecho y no eran grandes esfuerzos creo que en 2018 es cuando se pedía esa reducción del 23% y se está haciendo ahora en 2021 luego también se ha accedido a la presión del lobby del gas se permiten que se sigan haciendo las perfecciones entonces nosotras lo que lo sentimos es con pena no con rabia no con enfado sino con pena por una oportunidad perdida porque por supuesto sabemos la dificultad y creo que con eso voy a terminar para que puedan hablar mis compañeros yo no sé si por alusiones tengo la ocasión de explicar un poco mejor la metáfora porque no sé si es que no la he logrado explicar bien o que haya un problema de que no percibimos que exista nada fuera del capitalismo el Titanic es el capitalismo es el que yo creo que ya está hundido hay algo muchísimo fuera del capitalismo por eso yo cuando me refería a que no podemos dedicar nuestros esfuerzos a intentar conseguir el control del timón claro que si nos sobraran esfuerzos si tuviéramos gente de sobra y energía de sobra estaría bien intentarlo al mismo tiempo que para conseguir frenar un poco pero es que no podemos tenemos muy pocas fuerzas entonces a que las dedicamos a intentar conseguir el control del timón yo creo que el encaje entre vuestro vuestros planteamientos en las instituciones y los nuestros desde un poco fuera desde la base sería lo que llamamos las estrategias duales es decir en las instituciones haced lo que podáis por manejar el timón pero siempre teniendo en cuenta que el barco ya no se va a poder salvar es que eso yo creo que todavía no lo tenéis asumido del todo ciertas formaciones entonces si desde el momento en que asumes eso ya sabes que va a haber gente por detrás intentando montar los botes salvavidas para marcharse del barco capitalista pero en ningún momento he dicho yo que no se puede hacer política en absoluto para eso escrito yo el libro de la izquierda ante el colapso para intentar un poco despertar lo que se puede hacer y por otro lado gracias me alegra que lo tengas pues por otro lado ese dejar hacer aunque solo sea dejar hacer a la gente no ponerle trabas y estimular que se vayan construyendo esos imaginarios que eso ha estado muy bien la intervención de María hacer que sea deseable abandonar el barco porque igual a la gente decirle que oye que nos la vamos a pegar así de buenas a primeras no lo sé pero oye si les podemos hacer bonito el viaje en el botes salvavidas mira es que el Titanic mejor casi que lo abandonamos era simplemente por limitar eso pero yo creo que hay muchísimas preguntas y mejor a ver si podemos contestar alguna más bueno yo solo añadiría que comunicación me parece que es un un vector basiquísimo como vas a decirle a la gente o hacerle sentir el anhelo del mar infinito si no tienes el micrófono en la boca y si el que tiene el micrófono en la boca está pensando en irse a vivir a Marte y en tonterías así o vendiéndoles a la gente y se va a ir a vivir a Marte creo que es una asignatura pendiente importantísima el imaginario social está colonizado de tonterías que no llevan a ninguna parte y ahí los políticos quizá podéis hacer una labor muy importante de hablar más de estas cosas porque ya sabemos que igual no lo podéis hacer pero hablad de ello pero hablad de forma clara no solamente diciendo vamos a reducir emisiones pasadas a los osos polares no, es que no son los osos polares es el discurso de Turiel y bueno no sé si merece la pena que hable sobre lo del 5G y el hidrógeno pues el 5G y el hidrógeno tendrán sentido si primero sabemos que es lo que necesitamos pero si vamos a utilizar el hidrógeno para calentar una casa sin aislar con una calefacción eléctrica obsoletísima y para cosas que se pueden ahorrar con medidas de eficiencia y de ahorro y pensando las cosas bien desde la base y desde la demanda pues es una estupidez o sea es que el hidrógeno requiere muchas infraestructuras y algunas no van a ser rentables no tienen sentido o sea que pensemos las tecnologías bien y luego ya veremos lo que necesitamos y luego ya veremos si el hidrógeno y el 5G o el cable o que llegue el teléfono que es lo que muchas veces no llega a los pueblos el teléfono de toda la vida no llega siquiera no hay ni siquiera cobertura de móvil o sea que vamos a ver qué es lo que necesitamos y luego ya veremos qué tecnologías muchas gracias Marga Eduardo respecto al segundo bloque tendríamos una serie de preguntas y debates que también se han desarrollado en el chat sobre qué acciones tendrían que ser prioritarias por ejemplo ha habido un pequeño debate sobre la prioridad de lo agrícola por ejemplo María Márquez sobre una intervención de la mesa relativa a la agricultura extensiva que se promovía la agricultura extensiva plantea cómo mantenemos esa agricultura extensiva si las previsiones hídricas están al 30% de su capacidad y si se prevé que en dos años ya no se podrá regar y añade ¿sabéis cuántos campos de golf hay en Andalucía y el agua que consumen? o por ejemplo una intervención o varias intervenciones de educación social educación social andaluza en las que plantea el comercio de cercanía precios justos para nuestros olivareros que la naranja de la cuenca mirera de Huelva se consuma en Andalucía los aguacates de Vélez etcétera María Márquez la agricultura extensiva como solución ¿cómo la mantenemos? la pregunta que estaba planteando antes también hay una serie de preguntas esto es un montón de preguntas relativas a temas como democracia participativa y potenciación de las organizaciones sociales no sé aquí lo que pensáis por ejemplo una que dice y no sería imprescindible que los partidos políticos de izquierda dedicaran una parte de su trabajo de su esfuerzo a incrementar la resiliencia de las poblaciones trabajando desde abajo y no solamente desde arriba desde las instituciones o Manuel Núñez que plantea temas como es prioritario promover en cada pueblo y ciudad la democracia participativa en contraste con la democracia que tenemos que la llama democracia representativa o las varias intervenciones de Daniel Perdigones en relación con la renta básica universal o si no sería ya el momento lo urgente de socializar sectores productivos relocalizar etcétera hay sobre esto un gran número de intervenciones no sé si por cuestiones de tiempo que el controlador de tiempo me lo diga sigo planteándola o entramos ya en este segundo bloque de acciones urgentes prioritarias concretas venga pues ahí saltamos Isidro y yo como como aves de presa gracias Isidro yo creo Eduardo soy consciente de que hay muchas preguntas creo que hay muchas incluso ya que has sacado muchas gracias por el esfuerzo podemos dar un turno de palabras rápido familia para intentar llegar incluso al bloque 3 así que de todas formas o sea si me permite quisiera pedir disculpas a todas las personas que han intervenido en el chat porque bueno enhorabuena han sido muchísimas intervenciones pero era muy difícil sintetizarla y además no tenemos tiempo de comentar todas esas preguntas gracias Eduardo gracias somos conscientes del trabajo de Violeta y tuyo así que muchas gracias ha sido una labor inconmensurable Manuel Mar Marga María estamos enfilando los últimos minutos a ver hasta dónde podemos aguantar y hay gente que abandona esta sala no este Titanic sino esta sala por múltiples cuestiones también por poner conciencia de las horas que son para conciliar así que por favor alguna intervención por vuestra parte también rápida y breve y al grano yo como tengo que marchar en 5 minutos si nos importa hago una muy breve acerca del tema del tema de la renta básica yo era un gran partidario de la renta básica cuando empezó a definirse pero cuando descubrí el panorama de colapso que teníamos por delante empecé a pensar que ya no era sostenible que no era una propuesta sostenible y por qué digo esto bueno lo he explicado en algún artículo que la gente puede buscar pero básicamente porque depende en primer lugar del estado que es algo que tampoco es sostenible a largo plazo al menos no con su capacidad inmensa que tiene hoy en día tal como lo conocemos y porque depende tal como se plantea de los euros es decir de una moneda que ni siquiera tenemos soberanía sobre ella y que además forma parte de un sistema financiero que tampoco es sostenible entonces me parece muy preocupante que se pongan en marcha sistemas de renta básica basados en eso y yo apuesto más por lo que llamamos en Galicia la leira básica que vendría a ser la tierra cultivable básica yo creo que una renta básica de la tierra que también le podríamos llamar que si basamos la renta básica en la tierra y no en los euros a partir de eso se podría organizar un sistema que la gente tuviese sus necesidades básicas cubiertas a partir de lo que da la tierra y para la gente que no la pudiese cultivar directamente se podría utilizar una moneda controlada socialmente pero no los euros es decir yo le daría una vuelta muy muy grande a lo que se suele denominar como renta básica simplemente eso gracias Manuel ¿hay alguna invitada más en la mesa? sobre todo se insistían mucho en el tema de las urgencias y de las prioridades no sé si queréis alguien intervenir de la mesa en relación con este tema de estrategias prioritarias yo lo único que quiero decir es que cuando hablaba de priorizar determinados sectores hay que entender que al mismo tiempo hay que priorizar hay que aumentar la inversión ¿de acuerdo? es decir que no se puede decir bueno y cómo vas a hacer esto evidentemente priorizar quiere decir que voy a desatender y voy a dejar de poner inversión en otras partes y voy a ponerlas en esta y por tanto por ejemplo la inversión en IMA, TMA, I de esos sectores es fundamental ¿vale? me parece fundamental nada más que quería decir eso a mí se me ocurre un apunte que no ha salido en el debate y viene al hilo de la relocalización de la que se ha hablado y quizá una de las cosas que podemos hacer es aprovechar la oportunidad del pico del petróleo aunque sea una oportunidad pues limitadita pero si nos puede traer cosas interesantes pues por ejemplo ¿qué sectores tenemos que priorizar o en cuáles nos podemos apoyar? pues en aquellos en los que nos permita un ahorro energético que reduzca nuestras importaciones de petróleo de un petróleo que todo el mundo va a querer tener en el mundo y que va a ser cada vez más difícil de conseguir y todas esas falta de importaciones o sea ese ahorro de importaciones nos permitirá crear puestos de trabajo nos permitirá que el dinero se emplee en sectores más austeros desde el punto de vista energético pero que pueden dar muchos servicios muy interesantes etcétera o sea que hagamos las cuentas también teniendo en cuenta esa variable ahorro energético que ahora mismo como vivimos en una sociedad en la cual la energía ha sido muy barata el puesto de trabajo o la actividad económica se creaba a base de derrochar energía pero como la energía empieza a ser escasa pues igual el puesto de trabajo lo conseguimos a base de no importar energía entonces bueno pues pensemos eso a ver dónde podemos no gastar y emplear el dinero en cosas que den mucho bienestar social con poca energía pues intervengo yo casi ya con varios pequeños apuntes en cuanto a lo de la agricultura yo creo que tenemos que recuperar el cultivo de secano en Andalucía es una barbaridad lo que está suponiendo el aguacate y el mango porque creo que en el comentario decía el aguacate de vele es que el aguacate de vele no es aguacate de vele es que está traído de otros de otros climas entonces que aquí no son sostenibles y están suponiendo un problema bastante grave lo de la renta básica como comentaba era como una transición comprendo que tenemos que huir de esta lógica monetaria pero mientras hay gente que no tiene su necesidad de básica cubierta y entonces necesitamos que esas personas puedan cubrirla luego también muy importante lo prioritario también sería evitar la desertificación y también creo que ayer lo comentó no sé si fue Turiel centrarnos un poquito en la economía solar es decir en acostumbrarnos a sus ciclos por lo menos aquí en Andalucía porque es lo que el recurso que tenemos más ilimitado y creo que ya está Gracias Mar estamos al filo de las ocho y media muchísimas gracias Eduardo sé que se nos quedan muchas más preguntas en el tiempo muchas más intervenciones creo que por una cuestión ya puramente formal de tiempos creo que sería momento para proceder al cierre del evento pidiendo disculpas porque no hayamos sido capaces de dar respuesta a más preguntas de dar cabida a más preguntas en el debate agradeciendo vuestra participación vuestra entrega la de vosotras que estáis en la sala la de todas las personas que están también en la sala y en el chat escuchando viendo aportando cosas también por Youtube creo que han sido dos horas y media intensas y seguramente muy aprovechables merecerá la pena re ver revisionar como se diga el vídeo una vez que lo saquemos ahí así que quería simplemente recordar que bueno que la travesía por seguir con las metáforas marineras con amor y con humor la travesía no acaba aquí y el martes 4 de mayo tenemos la siguiente actividad del programa Andalucía Resiliente de 6 y media a 8 y media una tertulia virtual que el grupo que la organiza ha llamado Prácticas Resilientes y Resistencias de las Mujeres en Andalucía una perspectiva rural a esta tertulia hemos invitado Ana Pinto Inmaculada Ceballos Cuadrado y Lidia Gutiérrez Cortés y la dinamiza Magiulia Costanzo Talarico os invitamos a que os inscribáis en la página guandaluciaresiliente.net si queréis despediros Manuel Mar Marga María lamentamos que Pilar no nos haya podido acompañar por cuestiones tecnológicas y bueno pues nada si queréis hacemos un cierre diciendo una última palabrita un último deseo muy rápido y luego invitamos a todas las personas participantes creo que vamos a poder hacerlo a que activen la cámara por lo menos por si queremos hacer así con la manita y darnos el azo luego así que Manuel Mar Marga María bueno pues por me ha citado a mí el primero me despido yo el primero es que te veo arriba pues me sales al lado mí arriba pues nada no yo estoy muy abajo muy abajo aunque esté en Galicia estoy muy abajo hay que poner el mundo al revés y nada que de nuevo felicitaros y sentimos mucho la gente que no ha podido participar tanto Teresa que esperemos que se recupere pronto y Pilar por cosas simbólicas iba en alta velocidad y ha sido la que peor conectividad tenía eso es las paradojas de la tecnología que ojalá que se repitan mucho este tipo de encuentros y que bueno que que desde la clase política se acuda mucho más a a la gente de ciencia que es la que sabe y y la que puede dar una visión más imparcial como nos recordó el otro día Turiel en el Senado que estaba bien llamar a las empresas pero cada una va a haber red para su casa así que muchas gracias y bueno cuidaos mucho todos a mí como me ha nombrado la segunda pues voy a despedirme en ese orden muchísimas gracias por la invitación porque sería hipócrita decirlo pero no no hay otras invitaciones como nos gustaría puesto que no estamos tan presentes en las instituciones espero que eso vaya cambiando poco a poco y que se vea que en este cambio de sistema porque esto es un cambio de sistema el ecologismo político lo que pretende es iluminar como en el siglo de la luz y la ilustración se cambia el sistema pues ahora también pretendemos iluminar con solución y propuestas que hagan que lleguemos a una transición ecológica justa bueno pues creo que me toca muchas gracias a todos a todas ha sido un debate interesantísimo y a mí ha parecido un lujo que se hable de estas cosas desde la política yo hace muchos años que hubiera querido tener un debate como este y me alegro de que se esté empezando a hablar de ello y que sigamos y bueno pues nada nos tenéis a vuestra disposición para todo lo que podamos ayudaros aunque también debo decir que estamos hasta arriba de trabajo y que espero que salga mucha más gente que también que se anime a trabajar en estos temas y podamos bueno pues hacerlo entre todos no solamente nosotros que estamos absolutamente saturados bueno pues me toca a mí muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por todo lo que he podido aprender de vosotros me ha parecido muy interesante yo voy a ver como tú dices estas intervenciones porque me parecen muy interesantes y quiero tomar notas y me gustaría mantener el contacto con vosotros creo que esto que estáis haciendo es importantísimo creo que esto ya es transformar la sociedad creo que esto ya es darnos la oportunidad de comunicarnos que lo decía antes Margarita Marga que importante es difundir esto y comunicarnos y no tenemos normalmente el micro de manera que bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias por lo que he aprendido muchísimas gracias por vuestra compañía y nada estamos en ello quiere decir aquí estamos y no vamos a parar esto ya me parece que es una manera de cambiar y tenemos que profundizar más en esto y tenemos que ir más allá siempre tenemos que ir más allá muchísimas gracias pues muchas gracias seguimos seguimos en el en el debate muchas gracias buenas tardes podemos activar también los micros si queréis muchas gracias a todas y seguimos luchando por una una cosa se puede compartir podéis compartir de nuevo el link en el que se puede ver ahora inmediatamente en el chat la grabación se refiere si se va a poder ver estos días si gracias gracias adiós muchas gracias buenas tardes ya está en el chat muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.